Si yo te quiero amor Para que perdones a mi corazón Te besé, me miraste y te pusiste a llorar Te abracé y tú me gritaste basta márchate Es verdad, mientras yo jugaba tú me diste amor No cuidé todo lo que construimos tú y yo Y de repente abres la puerta Ya te hiciste mi maleta Y me dices que me vaya Que mi amor no vale nada Si yo te quiero amor Te quiero, te quiero, te quiero Dime que puedo hacer Para que perdones a mi corazón Si yo te quiero amor Te quiero, te quiero, te quiero amor Dime que puedo hacer Para que perdones a mi corazón Abran paso, abran paso Él es el nuevo supervisor ¿Qué? Esta puta Quítame se Tu sin porte Que me parece que me estaba insultando Pero A ver Ok, tranquilo Ok, tranquilo El mensajero de Inalión Y que la gato de la casa ¡Suscríbete! ¿Sabe? ¿Sabe? Sí, lo quería también para mí No, no es malo hermano, no es malo, ves por donde te pasa eso ¿Quién era esa chica? Trivia, no ¡Ven a ver! ¿Qué haces, asca? ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¿Es tu chica? ¡Sí, puede ser mi amigo! ¡Está en tu hijuas! ¡Ven a ver, hermano! ¡Ven a ver! 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 Tranquilo, 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 ¡eh! ¡Ya! ¡Ven a ver! ¡Ah, no! ¡Así mi mamá son las mujeres! ¡Ven a ver! Tranquilo, más bien te echo un favor, hermano ¡Ven a ver! ¡Ah! ¡Avkind! ¡Av! ¡Atacar three' ¡I Brook and a minñor playsy! ¡Av! 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 Ya, 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 ya! ¿Te has enamorado? ¡Sí, pues, loco! Toma su reloj y le vas a devolver ¿No le vas a devolver? ¿Tú crees en el laguna? ¿No le vas a devolver? ¿No lo destruimos entonces? ¡Botalo eso, güey! ¡Botalo! ¿No le vas a devolver? ¿Para qué aburrarte? Vergil Lo importante, ¿se ves? Por eso que los cuates Son los cuates, hermano, ¿no ve? Entre cuates vamos a ponerlos a ser infieles Por eso se da traición ¿Ya? ¿Ya es la traición? Ya es buenazo Ahora hay que ir a buscarlo, Arribanza, es que tengo un plan Dime, dime Para que no se entere, hermano ¿Que le vas a sacar la c***? Sí, pero primero que Lo que pasa es que no puedo, hermano ¿Sabes qué pasa? A ver, siéntate Lo que pasa es que el genaro Su papá ahorita está trabajando conmigo Ya, y me va a hacer llevar un minibus Primero que se le pega a su hijo Quiero, ¿no ve? Hay que mostrarle para que él mismo le dé la madre Pero hay que filmarlo Hay que filmarlo, confesar Vamos a hacer una cosa Yo, me voy a meter en... No sé, ¿dónde podemos hacer la cosa, che? ¿Dónde generalmente se ven o algo? ¿Se venden los ojos? No, no, no ¿Dónde se ven ustedes? ¿Cuándo se ven? ¿Son cuates, no veo todavía? Sí, pues algo 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 No le digas nada No, es que matas a bueno conmigo, normal Si me ves ahí como... No se entere, hermano Ya Lo vamos a filmar confesando que él tenía la mala intención para que su papá sepa Ya debe saber, pero le va a doler más y a él le va a doler mucho más como a su hijo No le puedo pegar, si le pego a su hijo mismo, no le quítale mi minibus, hermano Si, no, perdón, no, lo último que es que tiene que tener mi minibus Te voy a ayudar, te voy a ayudar Ya, hermano, vamos a hacerle confesar entonces Vas a citarlo en un lugar y la vamos a filmar y luego le vamos a dar a su papá Lo que quieras, yo hago lo que quieras Ya, mi hermano, buenísimo, hermano, servite marraqueta La marraqueta de la paz Nooo Está que rico, gracias, che, esto ¿Vitas matas, tú? Vitas matas, eso ¿No está, qué huev... Eh, toma el más grande Ya, ya, ya No lo pego No lo pego Abuelita, has traído galletita Sí, te lo he traído, galletita Si me gusta, son govitas, no Muchas gracias Para la bab아, he traído, aquí No está bien, tú como pues viejito ya está acá sus guaguas entonces de la fila debía está quemando le va a hacer doler su estómago mami no tienes que cuidarle tiene que tomar mi bebé caliente le quema su poquita no sabes mamita ya toma rápido una agua fría nomás ahí estás tomando Oye la pila que voy a ir, mamita, no te vas a ver, mamita, quería hablar, voy a irme a trabajar con Chabamba, ¿Pansé? Sí, pues, voy a ir, voy a ir, te cuento abuelita, qué cosas que trabajo por ver, está bien, gracias a Dios, ¿te acuerdas de qué quieres? Trabajar, ya ves, va a trabajar, cada vez va a trabajar, va a lavar a otros, de choferes, no trae plata, ¿dónde nomás? Apenas estamos nosotros ahí, mamá, vamos a quedarme a quedarte, mi abuelita, pero si no traes hijo plata, siempre estás con tus problemas, pero hay problemas en la vida, lo importante es trabajar, ¿no ves? Trabajar, lo importante es, no tienes que ser flojo, tienes que trabajar, mover tu cuerpo, ves, acaso está en la casa, va a trabajar, siquiera un peso, te ha llegado, acá estoy tomando, mamita, ya mamita, ¿no ves? No tienes que tomar bebé, porque es mi bebé todavía, ya no estoy tomando, ya no estoy tomando, ya no estoy tomando, mami, ¿cómo le vas a decir el bebé tan viejo? Bebé es todavía, guau, es, pues, bien, ¿cuál es tomando, mami? ¿Cuál es tomando? ¿Cuál es tomando? No es como vos, pues, hijita, tú ya estás todo desarrollando. ¿Hace cuánto tiempo que no tomas? ¿No te vas a hacer también mentiras de mi abuelita? Ya no sé tomar nada. ¿Y qué has hecho la plata entonces? Ah, no, pues, no, mami, ¿me has visto coracho? Ya te has visto todo bonita, ¿no? Es que también se gasta, pues, por sus golosinitas, para su ropita, heladito también. La Lucianita puede estar comiendo, pues, eso, ¿cómo, pues, él va a comer? Yo le compro, yo le compro. No, por supuesto. Ay, ¿y cuentes, madre, acaso, va a comer? Mamá, mami, chaval, ¿qué estás negando? Más bien te quería pedir un favor. ¿Qué? Voy a viajar para trabajar. ¿Qué le pides usar la Lucianita, por favor? Para que se quede con su abuelita. Eso más todavía quieres. Pero, mami. Vos eres responsable de tu hija. ¿Cómo yo voy a ser responsable? Yo no te he dicho que vayas, que traigas esa hueva al mundo para que... Osevia, Osevia, escúchame, venidita. ¡Ay, mami! ¡Eres la mamá! Tú tienes que cuidar a su hija. Como yo hago este cuidado, así tienes que cuidar. ¿Quién tiene la culpa de que este hijo que venga al mundo? Tú tienes la culpa. Entonces, tienes que sacrificar tu hijita. Tienes que cuidárselo. Tú tienes la culpa y por eso ha venido la nietita Lucianita. Tú me cuidabas, ¿no? Tú me cuidabas. Yo también te ayudaba a cuidarla. ¿De acuerdo? Yo siempre pasaba con mi abuelita a tiempo. Ahora tienes que ayudar también. Pero mami, yo trabajaba, pues por eso te dejaba. Ah. Él, a veces se va, así nomás no trae ni plata. A ver, escúchame, hijita. A ver, ¿con qué plata yo voy a mantener? Ahora, escúchame, a ver, hijita. Yo te dejabas plata, mami, ya. Ahora, escúchame. Cuando tú eras niña, me dejabas plata, ya eras grande, me dejabas. Entonces, ¿con qué comías? ¿Con qué te vestías? Yo también me movía. Entonces, de la misma forma, sacrificarte para tu hijo, para tu nieto, para tu nietita, para la Lucianita. Ya, mami. Ya. 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 Yo no le voy a ir malcriar a la Lucianita. Yo nunca te he discutido. Ahora yo estoy aprendiendo. A la Lucianita. A no ser que te dijo el discotecimiento. No. A la Lucianita. No le voy a ir. No te preocupes. Yo le voy a ir. Ya. No te preocupes. No se discuta. Yo voy a estar. Aún puedo. Voy a cargar. Ya, ya, ya. Aún puedo. Ya no se discuta. Te lo daré mi nieta más mami y a mi hijo más cliente. Ya voy a criar. Voy a cargar, hijito. No te preocupes. Mira lo que me llega. Yo voy a cargar que se llegue. Me va a pegar ahora. Ah, no. Va a estar calmándose. Se le va a pasar la radio, hijito. Me va a dar con Kimsacharani. No, no te va a dar. Me va a pasar su radio. ¿Tú le vas a decir? No, no, no. Yo lo voy a ir. Lo digo más bien con Kimsacharani. Ya, papito. Calme. Tranquilita, estate. Yo te voy a ayudar también. No. Yo te voy. Yo voy a cargar. Yo voy a cargar. Aún puedo. Aún puedo. No soy tan viejita. Y ahí. ¿No? Igual la Andrea va a cuidarse. A mí ya no se que estaba diciendo. Igual no te preocupes. Pues bien. Estoy preocupado por eso. No, tampoco. No tienes que dejarla, guau. En personas que no saben su corazón. Tantas cosas que pasan. Pero a lo mejor la Andrea viene. No. No sabes su corazón. Es por dentro, hijito. Tu mamá tiene que cuidar. Se va a calmar y va a estar cuidando, hijito. No. No va a dejar. Aquí estamos todos, mamá. Sí. Mamá está aquí. A tu abuela también. O sea, ¿por qué está abregada? Cada vez que se pone a renegar con las cosas que le pasan. Ese rato me comienzan a hacer cualquier cosa, monita. ¿Por qué será así, no? Bueno. También debe estar en su menopausia. Debe estar. Va a pasar eso. No, no, no. Ay, me encuentro. Mi licencia, bonita. Ya. Aquí está. Ahí está, pues. ¿Vas a ir a trabajar de chopper para que tu? Si, pero a cada o cada. Ay, ¿cómo? Eh, no. Tengo que renovar, mamá. Sí, hay solución. ¿Vas a remular, hijito? Pero es que es ya. Porque ya don general me ha dicho que aquí el rato y mañana me voy a llamar. Un día nomás el hijo vas a ir al tránsito y de un día sacas. No, 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 ya se lo voy a pedir a la tarea. No, no. ¿Por qué no, no? No se lo estoy pidiendo también, ¿no? Anda, hijito, eres varón, pues vas a correr, anda volando. Después ya mañana por aquí, por allá, ya te van a dar otra licencia para que con eso trabajes tranquilito. A ver, ya averiguar. ¿Cómo puedo hacer para renovar rápido? Porque no sé, pues tal vez ya no alcanzó. No, es rápido, hijito, es rápido. ¿Sí? Entras al tránsito y es rápido. ¿Eres rápido ya? Sí. Y si por ahí algo te falta, te voy a dar platita, hijito. No te preocupes, anda tranquilito. Yo te voy a dar platita. Tengo guardado el taricito. Ahí, ahí. ¿Me llabré la llave, eh? Ya, ahí. Un platanito más. Sí, sí, llévate. Ya, chau, hijita. Ya, papi. Ay, Dios mío, Padre Santo, que solucione mi nietito. Su mamá también, que se calme. Papá Santo. No le voy a hablar a mi hijita. Que se calme ya. Eusebio, vení. Hijita, Eusebio. ¿Qué cosa no más hará? No, no escucha. Eusebio. Oye, ¿este es tu cuarto? No, sí. No habías entrado nunca, ¿no? Oye, pero es muy chiquito para ti. Sí, pero estoy cómoda. ¿O quieres dormir conmigo? Ah, sí, 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 puede, sí, normal. Sí, cuando no está la alucinita o bueno, antes de llegar, puedes venir. Ah, ya. Y yo me dormo aquí. Súper, entonces debe bajarme a seguido. Claro, pues ayúdenme a dormir en tu cuarto y también. Ah, ok. ¿Sí? Bueno, no, para nadie. Este es tú, digamos. ¿Y por qué quieres estar aquí por esta zona? ¿Estás haciendo tus cosas? Sí, ya te dije, que por mi trabajo he hecho para ayudarte, sí. ¿Segura? Sí. ¿Puedes decir cualquier cosa, somos cuates? De verdad, ya te hubiera dicho algo. Sí, sí, nunca habías entrado. Sí. Oye, este, te quería decir, ¿sabes cómo sacar licencia? O sea, ¿renovar? ¿Cuánto cuesta más o menos? No, no sé cuánto cuesta, pero creo que no es tan barato que digamos. Y es como todo un día trámite y algo así. Tiempo, ¿no? Pero el dinero es lo que me preocupa. ¿Pero necesitas renovarla? Sí, necesitas renovarla, habéis estado mal. ¿Para viajar? Para viajar, sí. Ah, bueno, si es por eso, tal vez yo podría ayudarte. No, mentira. Estoy mintiendo. ¿Qué? En realidad he venido aquí para que tú me digas, puedo ayudarte y que me prestes, pero ¿sabes qué? Aprovecharme. ¿Pero por qué no me dices las cosas? ¿Sabes que puedes pedirme lo que sea? Yo estoy aquí para ti. No, no, no voy a aprovechar, aunque... No. Gracias, ¿ya? No, si has venido a pedirme eso, está bien, yo puedo hacerlo. ¿Sí? No, ya mañana. ¿Y sabes que lo hago de todo corazón? Yo sé. ¿Sabes lo mucho que me importa? Pero nomás voy a aprovechar de ti, ¿ya? No, es que no es aprovechar, si yo lo veo con todo el cariño del mundo y lo sabes, además siempre quiero que estés bien. Ya me aconseguí. Además me ibas a llevar a cocha. Mi abuelita me ha dicho que me puede ayudar. ¿De verdad? Sí, sí, no te pregunto. Ya, pero me prometes que... No, gracias por ser tan buena amiga. Pero me prometes que sí necesitas algo. ¿Me lo vas a pedir? Te lo voy a pedir. Eres la mejor amiga que he tenido, de verdad. Súper amiga. Nunca vamos a dejar de ser cuate, ¿sí? No. Gracias. Gracias a ti. Ahora, a ver, mire. Sí, ¿quieres echarte aquí un ratito? ¿Un ratito? Sí, es cómoda, de verdad. No parece, pero es súper cómoda. No, de verdad. Donde quieras, aquí, ¿quieres? ¿Alla? ¿Donde quieras? En cómoda. ¿Un ratito ya? Ya. Ahorita me veré mi cuerpo. Ah, tan lindo. Ah, tan lindo. ¿Dónde no más andará, pero enojándose? ¿Qué pasa, mami? ¿Por qué? ¿Por qué? Vení, chiquita. Chablaremos, pues, hija. ¿Ya se te ha pasado tu labial? Tu hijito se ha ido. A sacarme, se ha alegrarte. Mira. Había dejado su, porque a su frejeada, mi hija. ¿Y ahora con qué va a comer? Ah, sí, es que se está pegando. Ah, sí, es responsable. Siempre sí, ojalá, si se nega. No, varones, habrá que hacer. Ojalá, si se mete, pues. Sí, por eso está así. Está, debe estar, pues, pensando, ¿no? Su amiguita debe estar pensando su cabeza metida. Es, solo va a estar pensando. En vez que esté pensando su hija. Pero, hijita, vos también tienes que hablarle, pues, con cariño. Dale ánimo a tu hijito. Pero, mami, yo le hablo. Todos los días casi le hablo. No, es que, hijita, vos te enojas. No tienes que enojar. No, tienes que acargar. Es que, mami, vos vienes aquí, le malquirías a este enojo. Le voy a bajar su oreja. Es que, hijita, antes era, pues, aquí. Chicote, a palo. Ahora es con cariño, hijita. ¿Cómo vos me chicoteabas a mi mamá? Igualito te tengo que jodiar. Yo era, pues, mujer antigua. Ahora vos eres de ahora. Ya, ya, ya encaboreado. Por eso su oreja yo lo voy a bajar. Lo he encaboreado. No puedes hacer lo mismo que yo. Su oreja le voy a bajar siempre. Y así, paz. Y sin oreja lo vas a tener. Y paz y paz. Y paz y paz. Chullazo, hasta. Ya no te va a escuchar. Ay, sí que ya no te va a escuchar. Le voy a colar también, por eso. Ay, hijita, ya ves. Ya, si te va a pasar la rabia, hijita. Es que haces renegar, mami. ¿Cómo con agua de la pila va a tomar, pues, este? Es que por divincito debes darle psiquita. No. Es que aprender, pues, que te, que te quiere que te escucha. ¿Acaso no es varón? Es varón. Ha ido al cuartel una vez. ¿Cómo no va a aprender en cuartel cómo come? En cuartel es eso. Que van, te comen. Ahora ya, ya se ha olvidado, pues. Mujercito. Por ahí puede haber otra vuelta a guerra, así no va a estar temblando los marrones. De su mirienda, vas a ir y quitar algo a la guerra. No, tiene que aprender. Yo voy a venir con corral. No, tiene que aprender. Ya, ya, mamita, ya. Calmate. Mucho mal querés. Mami, ya no vas a venir mejor a la casa. Porque mucho mal querés. No, mi nietito es como voy a olvidar. Mi nietito es mi guau. No, mal querías. Ahora, mi nieta más falta que le mal querés. Muy bien, le voy a hacer bailar. A la russiana no es. Bien educadita es. Yo le tengo así a mi nieta. No es como su padre. Yo te voy a ayudar, ya quita. Este ya te voy a ayudar. ¿Puede que te preocupes, mamá? Ya. Ya, cualquier día. Ya todo pasa, ya. Eres mi hija. Así también tienes que hermanar a tu hijito. Pues, mami, 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 que no tome con agua fría. Olor de estómago pueden tener. Pues para mí es el problema. Ahora, para eso, tienes que tener tu sabiduría. Pues tienes que darle fibrecito. Ay, está apurado para ir a alguna parte. No, le vas a dar quemado. Tienes que tomar. Por ahí, mami, en su trabajo le van a dar caliente. No le van a estar con agua de la pila. Ahí hace ratito, por ahí no va a haberme agua. Ese ratito ya se va a ver. A ver, no tiene que hacer eso. No, no piensas eso. Pues, no agüita esto todavía. Yo le voy a dar con agua de la pila, de la pila, así voy a estar. Y después en el trabajo caliente le van a dar, o tal vez frío también le van a dar. No, pues tienes que aprender todo. Ya no le vas a enseñar así lo que vos quieres. También tienes que retroceder, pues. No, no. No puedes decir, ya le va a dar quemando y quemando. Nada, tienes que aprender como mamá también. Ya de nuevo a que me haces renegar, hijita. No va a escoger en el trabajo, mami. No importa, pero vos tienes que darle, pues, como mamá lo que quieras. Ya se nega. Ya, hijita. Muy mal que ya lo estás teniendo, mami. Y luego, esta, esta mi hija, ¿qué será que no le quiere a mi nietito? Ella tiene, pues, la culpa de traer al mundo y no quiere soportar sus decisiones de mi nietito. Ay, guaguita, ¿qué será esta mi hija? Diosito, que le dé paciencia. Esta mi hija que cambie, pues, dice. Mucho se enoja. Muy violenta es mi hija. Por eso también va a bebidas mi nietito. Mi otro nieto también va a bebidas. Por eso debe ser, como dicen, decepción, decepción. Esta mi hija tiene la culpa. Ojalá cambie, mi hija, y para que mis nietos reflexionen y no tomen. Ay, Dios mío. Un hijo yo le voy a hablar con cariño. Le voy a abrazar a mi nieto. Va a cambiar. Mi hija también va a cambiar. ¡Alicate! ¡Ale, hijo! Pues, crack, ¿qué es esa vida, hermano? Muy bien, vos, ¿qué haciendo? Mirate a ver, irreconocible, es todo tombito. ¿Qué pasa? Pues, yo sé ya, el suboficial usamos. ¿Y anza alicatés? No, pues. Para mí siempre pasa siempre el alicatés. Pero es la ley, claro, es la ley, pues. Muy bien, hermano. Después de tanta macana que hemos hecho. Pues, si no, más bien. Hay que hacer, pues. Hay que hacer, pues, las cosas bien. Igual, llame. Me he puesto el camino recto, hermano. Estoy haciendo absolutamente nada malo, pero estoy tratando de trabajar. Pero no se nota, hermano. Hermano, es diferente, pues, hermano. Trabajo honrado. Ahora te cuento que he vendido dulces. Es chofer de minibus también, hermano. Bien, más bien has entrado ahí. Sí, pues yo me he sacado. He tenido que c***ar. Así, me ves chato. Pero hay c***a de c***a de hermano. Pilas, bro. Sí, hermano. Como esa vez cuando les hemos sacado su p***a de c***a de khiña se ha ayudado, ¿te acuerdas? Pero, hermano, les hemos hecho un problema. Sí. Pues, cara, hermano. ¿Verdad? Sí, pues, me has ayudado. Casi me sacan la p***a. Bueno, jamás se me permitieron eso. Oye, pero buena onda, papá. ¿Sabes qué? Te he hecho bien de estar aquí más bien. Gracias por venir hasta mi casa. No, no, dime, dime. Quiero preguntarte, pues, hermano. Oye, ¿vos sabes algo de las licencias y de renovar licencias para manejar? Claro, pues yo. ¿Ahí está también? Claro, estaba ahí. Estoy ahí todavía. ¿Qué necesitas? Contame, a ver. Qué belleza es, hermano, justo. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que se ha vencido mi licencia. Ya. Y no sé cuánto cuesta renovar. Pucha. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo ya ha pasado? Depende. Porque, ¿sabes qué? La regla es esta. Si ya pasó 90 días, ya no tienes muchas chances. Te van a sacar una multa, hermano. Pero si todavía, dentro de la fecha de que ha vencido, están los 90 días, todavía puedes. Tranquilo, yo te lo hago. Yo te lo hago la gaucheada, todo. ¿Recién? ¿Ah, sí? Oye, recién ha vencido, pero ¿cuánto más o menos está, pues? Pucha, ahorita está por sus 180, 280, dependiendo a la categoría, hermano. ¿Qué categoría estás, pues? O me vas a decir que has sacado así a la... No, 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 no. P dice, hermano. Pero pensé que era de Pinedo, hermano. ¿No es por cada apellido? Más bien de P... A ver, P, de particular. ¿Qué estás haciendo con esa licencia? Ah, particular. Estoy manejando, pues, hermano, minibus, estoy haciendo... Por otro lado ahí, recogiendo pasajeros. Pero no puedes hacer eso, pues. ¿Ah, no se puede? No, pues el particular es para tu casa, es para tu autito, para vos nomás es. ¿Cuántas personas llevas en tu minibus? Más, el máximo que has llevado. Entran 14, pues le metemos hermano hasta 30 veces. O sea, tú le metes. Le metes un 20, 20, digamos. O sea, ya, algunos paraditos ahí terminan... No, hermano. Igual, igual, hermano. Porque, ¿sabes qué? El particular solo está permitido 7 personas. Ah, máximo. Incluyéndote a vos. O sea, más de 7 no puedo llevar. No puedes llevar. Por más que sea... Digamos que solo en mi familia 8 no puedo. Puedes, a tu familia ya. A mi familia ya, pero a otros no. Pero a otros no. O sea, es que estás haciendo trabajo, pues, hermano. Ay, hermano. Y me enorgullece que estés trabajando. Pero ahora lo que tienes que hacer es cambiar de licencia. Ya. Porque esa licencia te va a... Yo, incluso yo ahorita ya te puedo sacar unos 100 pesos y te hago pasar. Ya, ya, pero depende del barco, ¿no? De la gauchada. Es igual que quería preguntar, ¿qué pasa si no renuevo y me voy? Y te cuento que tengo que viajar a Cochabamba, hermano. Tengo que llevar unas cosas tipo una empresa. Hermano. Y cuantito más o menos me sacará. ¿Qué pasa o puedes? ¿Con acuerdo? No, en la tranca te van a morir. Y si te haces pepa, te van a gastar 5 días. ¿Sabes qué tienes que hacer ahora, hermano? Mira, Alejito, tienes que ir hacia Egipto. Ya. Tienes que pedir tu licencia. Si quieres... Ahora, si quieres viajar, escucha ahí, hacer negocio. Tienes que sacar la categoría C, hermano. ¿Sí? Sí. ¿Y es más caro? Cuesta lo mismo. Ya, pero tienes que ser más capo para manejar. Claro, pero tú ya tienes la fe. Como que ya tienes experiencia, ya es canchero, ¿no? No, hermano. Echar, hermano, las carreras de mínimos que me han mandado, hermano. Siempre... Siempre que más pasajeros ha tenido. Sin prudencia. Por todo lado voy. Claro, hermano. Pero todo con... Tienes que hacer con legalidad. Claro. Vos mismo dices, ya estoy trabajando, ya no estoy... ¿Me puedes ayudar en eso? Te pones en la gauchada. Pues poniendo, pues, hermano. Sabes que esta vida no es gratis. Eso, pues, hermano, te quería preguntar. Pues también te he dicho a vos. Por eso, hermano, un 4Q ayudó hace tiempo. Y además, si no hubiera ido en directo allá, hermano, ¿no? Ya sé que se puede averiguar. Claro, claro. Pero tú sabes quién es un placer, hermano. Hermano, pero yo, hermano, te puedo pagar lo que necesites. Puedo hacer un intercambio de servicios. A ver, ¿qué sabes hacer? Hermano, de todo. O sea, hacer plomero, albañil. Ah, ¿sabes qué estaba pensando el otro día con mi coate? Estábamos pensando, pues, en hacer algún negocio. Y se me ha ocurrido igual que hasta me puedo hacer pegar por vos. Te voy a explicar. Además, tienes una chica que te gusta, ¿no ves? Como que más o menos, ¿no ves? Sí, sí, te entiendo. Sí, como sabes, un cachito grandote. Claro. Me hago, pues, al que le robo. Me hago bola. Y de ahí vos vas todo héroe, hermano. Y me voy a hacer reventar. Y me dejo reventar. De verdad. Ahora van a empezar. La primera me está convenciendo. Ah, te vengan. Podemos hacer un trabajo de intercambio. Beleza, hermano. Y hay planes. Ya hay planes. Si tú quieres más o menos que me haga pegar ahí solamente en el cuerpo y sin sangre, plan A. Barato, hermano. Barato. Ya va bien. El plan Gold incluye que me pueda hacer sangrar un poquito. Y el plan más guaso no creo que te alcance, que me pueda sacar un diente, hermano, para el realismo. Pero ya eso. Ya te pediría y todo. Que no contraria. Trabajitos igual, te cuento. Claro, hermano. No, chaval. Estamos hablando de... Por favor, de parte. Para el plan A. Te puedes, me puedes hacer pegar un poquito. Aparte amigos, yo no. Claro, hermano. ¿Qué quieres? No, me gusta. Yo tengo... Claro. Siempre hay alguien. Hay una choquita. Pues, mis chupro oficiales, vamos, ustedes tienen la gaucheada, pero no se da la oportunidad. Mano, ahora, pues, demostra a la policía de seguridad, hace rato me revuelcas, hermano. Ya, yo te hago la gaucheada. Y yo te voy a impedir. Porque vos igual, ahorita necesitas una licencia. Sí. Para si quieres trabajar, sí, sí o sí. Sí, hermano. Porque ahorita igual estás infringiendo la ley. Yo te decía, sincero, hermano. Es que ya sabía, hermano. Estás infringiendo la ley. Te van a asestar. La verdad, nunca he llegado a que me pidan la licencia. Siempre voy al refresquito primero. Igual estoy hablando de eso, pues, hermano. Ya, ya, ya. Hacemos una gaucheada. Ya, hermano. Lo hacemos. Un intercambio de servicios. Un intercambio de servicios. Ya, crack. Oye, qué gusto verte alicates. Ay, no, no, perdón. Suboficial Ramos. Suboficial Ramos. Gracias, crack. Oye, bien, entonces. Cuánto tiempo vamos a... Ya nomás, ¿no? Para andar. Ya nomás, vamos, si quieres. Y de paso hacemos la gaucheada, que es un intercambio. ¿Ahorita? No, pues, hacemos el trabajo o hacemos la gaucheada. Veremos qué se nos pone antes. Vamos a sacar la licencia. Ya, ya. Hacemos la gaucheada. Dale, ya. Ya, pues. Hijita, parece que ya no hubiera a Cochabamba. Ay, qué bien. No está tan bien. Lo que pasa es que tenía que ir a Cochabamba para trabajar. Porque necesitamos dinero, necesitamos platita para pagar diferentes cosas, para comprarle también a tu muñequita cositas. Se necesita, pues, platita en el mundo de los grandes. Eso son las cosas. Y ahora... No sé qué vamos a hacer. No te preocupes. Yo voy a conseguir dinero. Mi muñequita y yo vamos a hacer cupcakes. Y todos mis peluches van a ser los clientes y vamos a tener un millón de dólares. Y le voy a comprar una casita a la abuelita para que ahí podamos vivir. ¿Sí? Ay, gracias. Ya no me preocupo. Ahora ya, ¿qué vas a conseguir? Pero, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no tengo licencia de conducir. La licencia es un plastiquito que te permite manejar. Y no, pues, ahorita si me llama Don Genaro. ¿Te acuerdas de Don Genaro? El dueño del minibus este. Entonces, él me va a reñir. A veces quisiera ser como tu muñeca. Así, estar sin ninguna preocupación, sin ninguna necesidad de dinero. Tal vez no me llama porque mañana voy a conseguir licencia. Y si consigo, si voy a viajar, pero me ha dicho que me iba a llamar hoy día. Pero tal vez no me llama, ¿no? Que usaremos los dedos porque no me llama. ¿Por qué no me llama? Ahí no. Es él. Ajá. Ya ni modo. ¿Cómo está Don Genaro? Alejandro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Uy, le has estado tranquilo. Sí, sí, sí. Qué bueno. Dime. A ver, le quería decir, pues, antes que nada, Don Genaro, si es que me podría dar un adelanto también. Lo que pasa es que tengo algunas necesidades. Adelanto, estás loco. Lo que se te va a pagar está en función al viaje. Ah, ya. No, car. Ya entiendo. Si le quería decir otra cosa, Don Genaro, lo que pasa es que... Escúchame. Te quería decir que se va a postergar el viaje. ¿Qué? ¿Se va a posponer el viaje? ¿Se va a postergar? Ay, ya. Sí, sí. No, la verdad es que sí me perjudica un poco a mí, Don Genaro. Usted me ha dicho que hoy día. ¿Cómo que te perjudica? No, no, déjame ver mi agenda. ¿Qué tienes que hacer, pues? ¿O voy a buscar otra persona? No, no, no. Mentira, mentira, Don Genaro. No, no. Estaba jugando nada más. Entonces, unos cuatro días más o menos. Ay, ya. Qué graciosito, ¿no? Unos cuatro días. ¿Ya? Perfecto. En cuatro días estoy listo. Igual que hoy día estoy listo. Voy a estar listo en cuatro días para poder llevar el minibus. Listo, Alejandro. Hablamos entonces. Listo. Gracias, Don Genaro. Hasta luego. De nada, Choco. Se atrasó cuatro días el viaje. Igual voy a viajar, ver. Pero no ahorita. ¿Ya? ¡Choco, qué suerte! Justito voy a tener para poder conseguir la licencia. No, vamos a cocha, vamos. Y justo tu tía también. Te vas a quedar con la abuelita. La mamá de la abuelita. Tu bisabuelita. Te cae bien, ¿no? Sí, pero yo quiero quedarme contigo. Te voy a videollamar. Para que podamos hablar. Por teléfono. Pero falta. Para vos cuatro días es como diez mil años. ¿Ya? Cuatro días. 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 Y yo te quiero amor, te quiero, te quiero, te quiero amor. Primero gastos de mantenimiento. Tengo que pagar chofer también. La reparación. No puede estar parado el vehículo, ¿qué voy a hacer? Lo digo a Iván, no puedo decirle ya, mijo. Tengo que pagar otro chofer. Ahora no viaja. ¿Qué voy a hacer esos días? A ver, si lo vendo. Ahora el alquiler, ¿cuánto me voy a alquilar? ¿Cuánto voy a alquilar? ¿Va a ser seguido esto ahora? ¿Qué pasa si está parado el vehículo? No puede volver otra vez aquí. Tiene que quedarse allá. Ay, no. ¿Qué voy a hacer? Espero tomar una buena decisión. No sé qué me conviene ahorita. Yo creo que ya va a llegar, amiga. Ojalá, ya se te lo mueva. Ya, ya tengo todo listo. ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien? ¿Estás? ¿Cómo para viajar? Sí, estás bien nomás. Solo me voy a hacer un poquito. Tengo que verme bien. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Te voy? Sí, sí. Estás bien. Estás bien. Solo que parate recta. Ya, ya, ya. Ya, saca el pecho. Hola, Andréita. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Luanda. ¿Todo bien? Saludarle a tu tía. Hola, amor. Saludarle a la amiga de tu tía. Hola, corazón. ¿Quieres tecito, queres tecito, hijita? Sí, pero Ale, ¿no íbamos a viajar hoy? ¿No te acuerdas? ¿Qué? Feliz. Ay, no. No le hemos dicho. El viaje se canceló. ¿Qué? Ay, sí, se pospuso. Teníamos que... Vamos a ir otro día, ¿no? ¿Cómo no le vamos a decir? No me eches recuerdos. Pero eso me haces. Sí, pues. Será que llahuas. ¿Qué? Oye, que llahuas, que llahuas, que llahuas. ¿Estás saliendo con el llahuitas? He hecho llahuas. No, has hecho llahuas. No, he hecho llahuas. ¿Yahúas qué? He hecho llahuas. Oye, tú no estás pero con el... ¿Por qué estás con el Javier? ¡Bets! ¡Bets! ¡Betsame! Oye, muy guardadita. Te lo tenía. Oye, hoy día lo he visto. Bueno, el otro día lo he visto. El yahuas está sangrando. ¿Yahúas? Sí, está sangrando. Le ha pegado el Javier. Creo que ahora porque se ha enterado de nuevo. ¿En serio? ¿Qué idea? ¿Qué? No, no, no. Pero contámosle un poquito. No, pero... Contámosle, Che. A ver, contámosle. Contámosle, Che. No, no, no. ¡A ver, contámosle! ¡Anda a jugar! ¡Anda a jugar! A ver, contámosle. Contámosle, Che. No, no, es que tengo que ir. Pero después vas a ver, contános, Che. ¡Después me cuentan! Amiguita. Oye, qué onda. Yahuas, pues, estaba ahí pegado por el Javier. Parece que era la firme de... El Javier está enamorado de tu amiga Betávez, ¿no es? Sí. Claro, ese es el nombre y el adresen. No creo que esté preguntando por el Yauchas, como decían. Yo no sabía nada. Esta es de las que matando callada. Sí, ¿no? Matas callando, ¿eh? Matas callando. Sí. Eso, eso, eso. Oye, ahora vas a tener que ir fija, ¿no? A Cochabamba. Has dicho que no podías posponer, ¿te acuerdas? Ya te he dicho, puedes posponer el viaje para cuidar a la Lucinita. No puedo por nada del mundo. No, no, pero tal vez sí puedo. No, no, tranquila, no lo más. Hay flota. Es más, yo te voy a acompañar hasta terminar con la Lucinita. Igual queríamos unas ensaladas de frutos, pero ya. No, 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 está bien. Vamos. No. Sí. Pero, pero... Es lo mínimo que puedo hacer. No, pero... ¡Lucinita! Ay, no, ¿cómo estará? Ay, ¿cómo estará? Palón pegado, Dios mío. Ay, ya. Ay, no. Seguro necesita de mí. Tengo que irlo a ver, tengo que irlo a ver. Ay, no. Pero, Javier. ¿Qué voy a hacer? Ay, Dios mío. ¿Por qué me suceden a mí estas cosas? Ay, Dios. ¿Por qué esos hombres me tienen que perseguir? Ay, pero Llagos. Ay, Llagos es el Llagos. Ay, pero Javier. Ay, Javier es Javier. Ay, tan guapos los dos. Pero, mi modo. Ay, ¿qué importa? El Llagos es tan picante. Ay, Dios mío. ¡Meli! Ay, Dios mío. Estoy cansada. He colgurado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que te necesito. Bueno, necesito tu ayuda, de tus consejos. Yo sé que eres una buena amiga. No sabes. Me asustas. Vienes así de repente. ¿De dónde te has perdido? Ay, no. No me parece perdido. Ya no importa. La cuestión es que tengo que contarte algo. Ay, Dios. No sé cómo contarte. Yo tengo que mirar una galletita. A ver, tengo que cuidar la figura. Un pozo ya sabes, ¿no? Figura. A ver, contame. Ay, Dios. Me muero. ¿Por qué, pero? Es que... Ay. ¿Qué has hecho? Ya. Es que tengo a mi novio. Ya. Ya. Y... ¿Sabes? Debes a ver, ¿no? ¿Sabes? Sí. ¿Ya? Ya. Hace unos meses con él. Ya. Ya. Pero... Ahorita me gusta otro. ¿Otro? ¿Cómo que otro? ¿Por qué? Es que... Ay, ¿quién le manda a pasar que se despide de mí? El Javi. Ajá. Sí, se ha descuidado. O sea, además piensa en trabajar, que en su amigo, que no sé qué. Es bien alegre. Ay, eso no importa, pero la cuestión es que siempre que ella no me quiere, ¿ya? Ah, me gusta otro, pues. ¿Quién? Ahora, ¿quién te gusta? Ay, ¿qué te gusta? Ay, eres mi esposa. Ay, ¿qué te gusta? Me gusta el... Yahuas. ¿Y yahuas? Sí. ¿Cómo yahuas? El Javi está mejor que yahuas. Sí, pero... Ay, es que... Es que es más guapo, más alto, más atlacón. Tiene ojos claros, pero... Ay, son totalmente diferentes. Sí, pero... Ah, tengo problemas. Pero... Escúchame, a ver, escúchame, ya, escúchame. Te escuché. ¿Te acuerdas que tú me has llamado para que cuidaban a su... A su sobrinita, a su hijita, no sé, de la andrea novena, no sé quién. Sí, ni... ¿Qué pasó? Yahuas. ¿Has sido? Dios mío. Sí, pero esa es ya otra historia. Esa es una cosa que estaba en su casa y me he enterado que a mi yahuas le han pegado. Ay, mi amor, Dios mío, me voy a morir. ¿Y ahí? Le han pegado a Yahuas. Y no sé, pues, ¿cómo está ahorita ahí? Lo malo es que creo que... El Ale, que es su amigo de la andrea, ¿no? Es su amigo de ellos dos. Sí, no sé qué voy a hacer. No, sí, son amigos. Ay, yo sí, yo no. Son buenos amigos, el yahuas. Me va a dar algo, me va a dar algo, Dios mío. Me muero. No, pero la cuestión es que, Rika, es que... Ay, no. Parece que ella se ha enterado que yo... Es... Es rico de Yahuas. Y ellas salieron así porque... Ay, no. Ay, sí se ha enterado. Le voy a decir... Pero a ver, amigo, a ver, ¿qué se ve? A ver, ¿cómo vas a estar así? Muchos chicos a la vez. Sí, sí, estás con el Javi. Sí, pero este gusto no son muchos, pues. Ay, Dios mío, me gustan, pues. ¿A quién sinvergüenza eres? ¿Cómo te puede gustar dos? Ahora, ¿qué vas a hacer? Tienes que... No sé todos tus consejos, no sé qué voy a hacer. Pero los estás haciendo mal. Váres de venir donde vos, porque quiero saber qué hacer. ¿Cómo vas a ser eso, maderas? A ver, no sé, no sé. Por eso he venido conmigo. A ver, en primera. Tienes que decidirte. No puedo estar con los dos a mi destino. Ay, es que no puedo pensar tanto. Decidíte. Ya está de la noche. No, ¿qué voy a decir? Pero a ir. Ay, ¿cómo que voy a decir? A ver, ponte en su lugar. Los amo a los dos. Los amo a los dos. Imagínate que cada uno tiene algo, Vicas. Cada uno tiene lo suyo, Vicas. Ya. Y, no sé. Ay, Dios, estoy bien cansada. Ay, estoy preocupada. No sé, no estoy de acuerdo. ¿Cómo con los dos? Decídete por uno, por el Javi o por ella, pues. Ay, no sé, pero... ¿Qué tal si vos me ayudas? ¿Me avisas mañana? ¿Ya? ¿Yo? Sí. Pero si solo necesitas que ir a descansar. No son mis gustos. No, es que tengo que ir a descansar y ya es hora. Oye, eres bien sinvergüenza. A ver, ¿qué te ha abierto de más? ¿Cómo has venido a mi cuarto? Tu mamita había abierto, me ha hecho el café. ¡Adete! No me molestes. Después de tiempo vienes. Y me haces pensar en cosas que no quiero ni pensar. Ay, esta chica. Bien loca, ¿eh? ¿Cómo me puede gustar dos? Vamos a irle a acompañar hasta que compre el boleto. No. Hasta que vayas a la flota. No. No puedes ir a comprar ensaladas de frutazo allá afuera. ¿Cómo no? No, 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 no. Tenemos que acompañarle a tu tía. Se va a sentir solito después. ¿Sabes qué? Yo no podría dejarte aquí sola tomar la flota. De verdad. ¿Y por qué? Porque eres mi mejor amiga, pues. Hola. ¿Por qué más? Sí, sí. Así que vamos a comprarle unas veces el boleto. ¿No, pero estás seguroso? Claro, ahí está, mire ya. Comprar a Cochabamba. Aquí te lo agarro, aquí te lo agarro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene pasaje para Cochabamba que salga ahorita? Sí, dentro de media hora. El pasaje está a 50 bolivianos. Ya, está bien. ¿Me da uno, por favor? ¿Cuál es su nombre? Andrea Mercado. La factura al mismo nombre se lo voy a hacer. Sí, por favor. Una pregunta. Si no subo al bus ahorita, lo puedo usar para otro lado. ¿Tiene otra ocasión el pasaje? No, directamente lo pide el pasaje. Ya está bien. No se preocupen. Puerta A, Casil 3. ¿Aquí atrás el bus lo aguardaría? Muchas gracias. ¿Listo? Sí. Eso. Por si yo también llego. Sí, pero no, yo puedo subir sola. No, vamos a ir a acompañarte hasta la flota. Sí, pero... Hasta la flota. Hasta la flota. No, vamos a ir a acompañarte hasta la flota. Sí, pero... Hasta la flota. Hasta la flota. Hasta la flota. Vamos. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Kevin. Ahí vamos a entrar. Oye, ¿y tú qué vas a hacer estos días? ¿Mientras estás en coche? Sí. ¿Sabes qué? Estaba pensando... En que como don Genaro... Ya tengo un trabajo seguro y todo. Tal vez me dé el minibus para manejarlo nomás. Estaba enojado con ese... Ese traicionero de Iván. Ajá. Y va a aprovechar para irla a buscar a la Sofía. ¿Qué? ¿Para qué? ¡Claro! Sí, ya no te quiere. Ay, no. Lo que pasa es que... Yo he estado tratando de impresionarla con mi dinero y yo... Cero. No tengo dinero. Pero... La voy a impresionar... Con lo que sé hacer bien. ¿Con qué? Oye. ¡Au! ¿Qué pasa? ¿Quién está aquí? Estás escuchando. ¿Pero qué? ¿A qué piensas que me estoy refiriendo? No me estoy refiriendo a eso. ¿Ah, no? Además, ¿cómo sabes? ¿Acaso alguna vez tú y yo hemos...? No, nunca. Me refería a que lo quería impresionar... Con inteligencia. ¿Con inteligencia? ¡Claro! Inteligencia emocional. ¿Sabes qué? Lo que necesito... Sofía, ¿es qué? Dinero. ¿No? Cero. Ajá. Le voy a dejar que se consiga un sugar daddy y yo me estaré igual. Al final el viejito no va a hacer nada. Pero yo sí. ¿Es en serio? La mujer que te quiera te va a querer con o sin dinero. Como yo. ¿Como tú? Sí. Además, sí te va a querer, así seas inteligente o sonso. Sonso. Como tú, ¿no? ¿A qué te refieres? O sea, yo como amiga. Ah. ¿Y qué quieres que espere? Sí, me venía a esperar a que llegue el indicado. Pero amiga, yo tengo necesidades como hombre. No pasa que esperando a... Pero esas necesidades las puedes satisfacer. ¿Cómo? Pero deberías esperar. ¿Cómo voy a hacer que acuerdas necesarias? No sé, hay otras mujeres a tu alrededor que tal vez no ves. ¿Como cuáles? Ay, ya. Hay puntos que tienes que esperar, ¿no? Creo que está el momento. Voy a salir. Te cae bien a Sofía, ¿no? Sí. Ya, déjame de despedirme de mis sobrinas solas. Pazanjalia. Casi, ¿cómo estás? ¿Me das una pasancalita? ¿La cuenta? Sí, pero... No, esta de aquí está más... O sea, tienes que entender la cosa, ¿sí? La Sofía es una bruja. ¿Quieres convertir a tu papá en un animal? No. ¿En un oso? ¿Cómo? ¿Dios. No, es un cerdo. ¿Demos suelto? Sí, es mala. Es que no tienes que quererla. Y no tienes que dejar que se acerque a tu papá. No tienes que dejar que ninguna mujer se acerque. A tu papá cuando no es... Y yo. No tengo. Para que no lo convierta en nada malo, ¿sí? Ya. No me digas nada. Sí, es mi secreto, ¿sí? Listo. ¿Listo? Sí, ya, ya lo sé. ¿Qué? ¿Están secretando cosas de chicas? Sí. Ay, ya te lo he comprado para el camino. ¿En serio? Sí, pero vamos a comer un poquito, ¿ya? Ya, gracias. Sí, entonces voy a... Voy a hacer eso. Sí, pero ya está bien hasta aquí, ¿sí? Claro, tienes que subirte. Ay, no, pero... No sabes qué hacen. A veces roban todo. Tenemos que tomar, pasan calla para el camino. Sí, gracias. Para que te puedas, sí, despedite de tu tía. Es que quiero ir al baño. Ya, tía. Ahí hay baño adentro. Ya, está muy bien chavanecito, gracias. Vamos a otro día. Capaz cuando tú te estás pidiendo y ya está yendo. Ya. ¿Ya? Y te inscribimos, ¿sí? Ya. Hasta luego. Chao, tía. Buen viaje, Cocha. Chao. Me la saludos a tu amiga. Chao. Bueno, lo bueno es que Lucenita va a estar ahí y no va a dejar que Sofía se acerque porque me ha dicho que lo va a confiar a su conferencera. No puedo confiar en Lucenita, y si llega otra chica, ahorita ni siquiera voy a poder dormir, si llega a dormir o no, si, voy a bajar, voy a bajar por favor. ¿Qué ha pasado? Perdóname, te tengo que decir la verdad. Me había dicho que se ha suspendido, pero ya no quiero ir. ¿Cuánto pasé? Me había dicho que en estos días tú, en cuánto tiempo vas a ir, en cuantos días más o menos. Voy a viajar en unos 4 días. Justo ya tengo que viajar en 4 días. ¿En serio? Sí, qué casualidad. Qué raro, pero ¿no? Ah, sí, vamos por tesalada. Porque tuviera llamada. ¿Sí, mi amor? Sí. ¿Quieres tesalada? Sí, vamos por tesalada. Las ensaladas de frutas de afuera, son las mejores de la que hacen. Eso definitivamente, que es el otro. Tía, mira, mi papá es famoso, tiene sus fans. Sí, famoso y coqueto. ¡Ahora joven! 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 ¿Estás bien? Javi, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te han invitado si son tu fan y eres famoso? Es verdad, esa señora. ¡Señora! Sí, sí, ahorita, es la próxima. ¿Para qué va a venir si no va a comprar pasajes? Debería de estar ahí en su casa, ahí debería de estar. ¿Lo que pasa? Eh... ¿Cómo? ¿Famoso? Y coqueto. No, no. Lo que pasa es que se ha enamorado de mí y no le he correspondido. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Cómo no? ¡Aaah! 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 ¡Hola, don Kenaro! ¿Cómo está? ¿Cómo está, Natalia? La verdad es que lo llamo porque necesito verlo urgentemente. Lo que pasa es que no quiero que piense que soy una mujer cero formal, entonces... Eh... ¿Y no me puede decir por teléfono? Necesito hoy día que nos veamos, por favor. Necesito que venga a mi oficina con... El chofer del minibus, creo que me dijo. Que es un hombre, ¿verdad? Ya, bueno. Necesito que venga con él hoy día para que nos reunamos sí o sí. ¿Al chofer del minibus? Eh... Mmm... ¿Tendría que ser el día de mañana? No, no. Yo no puedo esperar otro día, por favor, don Genaro. Hoy día lo espero en mi oficina. Es... ¿Es necesario que vaya con el chofer? Sí. Le voy a mandar la ubicación. No, no se preocupe. Eh... Está bien, entonces. Yo voy con el chofer. No se preocupe. Listo, don Genaro. Hablamos. ¡Hasta luego! Hasta luego. Voy a ir adelantando algo, ¿no? Porque si no... Voy a perder mi minibus. Y no voy a tener que llevar a los clientes. Oye, por lo menos lo voy a ir. No estoy dando vueltas con eso a don Genaro y ya. Vamos. Para no perder mi minibus. No, don Sergio me va a matar. Que venga con su chofer. Ojalá es un buen chofer, ¿no? No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Con comprender. Ah, estoy ocupada ahorita, Lucianita. Tengo que acabar esto. ¿Sí? Déjame terminar esto, ¿sí? No. Eres mala. No, 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 no soy mala. Ya, a ver, ¿qué quieres jugar? ¿Cuál quieres? Tengo estas. ¿Cuál quieres? A ver, la de estrellitas. ¿Y con quién juegas generalmente, Lucianita? Cholita. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque no tengo con quién jugar. Y, no sé, ¿no te gustaría que yo esté aquí para jugar contigo todo el tiempo? ¡Sí! ¿Sí? ¿Te gustaría que yo esté jugando todo el día y en nuestros ratos libres y así? Pero yo creo que eso se podría, digamos, si tu tía, o sea, yo, sería tú. ¿Te parece? ¡Sí! ¿Sí? Pero, o sea, para que tú y yo podamos estar así jugando y divirtiéndonos, tendríamos que cuidar a tu papá también. ¿Por qué? Es que hay que cuidarlo de otras chicas. ¿Te acuerdas lo que te dije en la terminal? ¿Lo que era nuestro secreto? ¿De la Sofía? Sí. Que es mala y tenemos que cuidarlo de ella. Pero es linda. No, pero ella te dije que es una bruja y que lo quiere convertir en cerdo, tu papá. ¿Tú quieres eso? No, ¿verdad? No. Y la otra chica también. ¿Te acuerdas la que hemos conocido en el alto? ¡Ah! ¡La Lucía! Sí, ¿te acuerdas de ella? Sí. Es hermosa. Muy linda. Ah, sí, pero solo aparenta hacer eso. Es como si le quitaras esto. O sea, es como si usara una máscara. Porque en realidad ella es horrible. Es un monstruo que se quiere comer a tu papá. ¡No! Y solo quiere hacerle daño. ¿Ves? Por eso tú y yo tenemos que cuidarlo. Que nadie le haga daño a tu papá ni nada. Absolutamente nadie. Ni tu mamá, si es que regresa. ¿Va a volver mi mamá? No, 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 no. No dije eso. ¡Ay! No. No, no, no. No, o sea, no sé. No sé. Tal vez si vuelve. ¿Sí? ¿En serio? Sí, pero... ¡Tiene! Sí, pero... Con ella también vamos a jugar al té. Sí, pero no le vayas a decir a tu papá de esta conversación así y de que hablamos con mamá y eso. Porque entonces no le gusta. ¿Por qué? Porque es mejor que no se lo mencionemos, ¿sí? Pero lo importante es que tengas con chiquibar y que tengas una mamá que te cuide y todo. Sí, como mi mamá. Y con ella también vamos a jugar las tres. ¡Y con mi abuelita! ¡Ay! Con tu abuelita sí. Pero ya sabes, es nuestro trato que tenemos que evitar que ninguna mujer le haga daño o se le acerque. Menos a esas brujas, ¿sí? Como los trencas, ¿sí? Voy a guardar esto de tu papá. Voy a guardar esto de tu papá. Con permiso. ¿Cómo está don Genaro? Pase. ¿Cómo está un día? ¿Todo bien? ¿Qué chiquita Natalia, ¿cómo está? Todo bien. Gracias. Qué bueno que llegó más bien a la hora, puntual como siempre Me agrada su formalidad Muchas gracias Pero le estaba comentando igual lo que le dije por el teléfono Obviamente no quiero ser una persona con poca formalidad Por algo lo estoy citando aquí para que usted venga y podamos quedar ya más tranquilos Y de verdad que el minibus lo voy a necesitar Así que usted, calmado ¿Lista? Justamente de eso quería hablarle, ¿no? Hasta ahora, mire, no No tenemos nada concreto Yo necesitaría, digamos, un contrato Tratándose de mi amigo Raúl, yo podría darle el vehículo Confiando en él, él me paga Pero en este caso es diferente Como estoy tratando con usted, con mi inmobiliaria Entonces yo necesitaría un contrato Lo que pasa es que el tiempo está pasando y mi minibus está parado Yo necesito algo seguro Como le digo, estaría a disposición Pero sí necesito algo seguro No se preocupe, don Genaro Yo ya tengo todo listo Lo único que me sigue fallando un poco son mis clientes Yo ya tengo todo preparado Está tratando conmigo, no con Raúl Así que tranquilo, confía en mí Los papeles ya los tengo Usted no se preocupe, de verdad Está en buenas manos conmigo Y yo le dije, Natalia Pero mire, es que eso me dijo la primera vez Y se retrasó Entonces, como le digo, mi minibus y yo estamos perdiendo Yo tenía que venderlo el minibus Y eso también le dije Entonces Raúl me convenció para que lo diera en alquiler Entonces, mire, eso no es tan conveniente como una venta para mí Y yo necesito, como le digo ahora Un contrato, algo más conciso No, yo entiendo perfectamente lo del tema del minibus Ya me contó la historia, todo eso Pero yo necesito que, por favor, me tenga un poquito más de calma Ahorita estoy dependiendo de los tiempos de los clientes No es que depende de mí Si fuera por mí, ya nos hubiéramos ido a Pechabamba Hace rato O no Yo soy una persona súper seria en mi trabajo Y cuando tengo que hacer las cosas las hago ¿Ya? Pero ahorita estoy dependiendo del tiempo de mis clientes Ese es el pequeño gran problema que estoy teniendo Pero ya me estoy organizando Ya los estoy agendando Así que Vamos con calma No es que voy a faltar a mi palabra Usted no se preocupe, don Genaro Por algo está tratando conmigo Yo lo entiendo, señorita Natalia Pero mire, como usted misma dice Depende de sus clientes Entonces yo quisiera saber por lo menos Cuántos días más tengo que esperar Es que yo tampoco sé mucho ahorita de los días No estoy ahorita Justo más tarde Tengo que hablar con uno de los clientes Para que me confirme por qué es el que falta Es uno de los más importantes que no puede faltar, digamos Así que Del tema del contrato Lo vamos a hacer No se preocupe Si quiere Lo podemos hacer de una vez ahorita De una vez Pero Me parecería bien Yo no lo sucede solo a usted ¿Dónde está el chofer? Justamente Es por ese motivo No tenemos un contrato Yo decirle ahora a mi chofer que venga Es algo inseguro O algo que no está todavía establecido Es complicado Él también se dedica a otras cosas Tiene su familia Tiene una hijita A ver, a ver, a ver Si él le dije que venga con su chofer No es porque es algo inseguro Es algo seguro ¿Ya? Por eso le he llamado Y le he dicho que venga con él Entonces Estamos en un serio problema O sea, yo entiendo que usted me exige el contrato Yo soy consciente Se lo voy a dar Pero sin él no podemos hacer el contrato Usted sabe del tema legal, ¿no? Me imagino Claro que sí Pero en este caso Sería solamente el minibus Que estaría a cargo de la empresa, digamos O sea, la relación del minibus con la empresa Lo que se trata del chofer Sería directamente conmigo Eso yo lo puedo arreglar No El tema del minibus Y tengo que hacer el contrato Obviamente con sus datos de ustedes Pero también con los datos del chofer Ahora Si usted obviamente sabe su nombre completo Su dirección Su número de carnet Sus generales de ley Me las puede dar Y lo hacemos ahorita, si quieren ¿Lo puedo estar ahorita haciendo mi compu? Eh, yo le puedo pasar esos datos más tarde Ahorita no los tengo Ah, más tarde Es un serio problema Con el que estamos ahorita Afrontando Así que Si no me trae el chofer No podemos hacerlo Lo llenaron El contrato Yo estoy dispuesta a hacerlo ahorita, si quieren Pero faltan los datos, ¿no? De él Tiene que estar necesariamente Necesariamente Así que no podemos hacer nada De nada me sirve que usted venga solo Si no viene el chofer Porque usted no va a manejar el minibus Mi gente No va a estar a la responsabilidad de usted Sino del chofer que me ha hecho ¿No? Por algo le he pedido Igual que tenga los papeles al día Que tenga licencia Que es lo más importante Así que eso es lo que me interesa Ya Bueno, está bien No queda de otro peor Sí necesito eso Por favor Que me garantice de esa manera Que sí va a ir este negocio Pero no se preocupe Usted tranquilo Está hablando conmigo Más bien Hable con este Su empleado No sé ni cómo se llama Con él no me interesa Y Dígame a mí Dígame tal día Puede ir Puedo ir a su oficina Natalia Yo lo voy a esperar con gusto Pero necesito que venga con él Tiene que ser en persona Porque tiene que firmar el documento No entiendo Está bien Yo voy a conversar con él Para Para que podamos venir los dos Súper Ya lo voy a comenzar Más bien No voy a poner el chocero Pero si no Ay Este haría en serio Un problema Bien ¿Verdad? Voy a seguir viendo aquí ¿Qué? ¿Cómo estás Genaro? Alejandro Qué gusto encontrarlo por aquí ¿Estás bien? Le presento a mi amigo El Yahuas ¿Cómo estás hermano? ¿Todo bien? ¿Cuál hermano, hermano? Respetada Es una persona mayor Como dice ¿Cómo está usted? ¿Qué persona se llama? Está correcto Mi disculpas Buenas tardes ¿Cómo está señor? Buenas tardes suave El señor Yahuas ¿Yahuas se llama? Sí Es su apellido ¿No? Todos le decimos así Así por aquí ¿Qué tal? ¿El minibus ¿Todavía listo para el viaje? Como te había comentado Todavía no Vamos a esperar unos días Estoy haciendo unos arreglitos Ah, es cierto Había puesto parrillas Se ve bastante bien Sí, eso lo ha aumentado Para el viaje Para poder cargar todo Justamente le quería hablar Don Genaro Le quería proponer algo No sé Depende de usted ¿Para qué ahorita va a estar aquí Vagueando el minibus? Ninguno de nosotros Y bueno, usted no está haciendo dinero ¿Qué pasa si en estos días Lo podría hacer trabajar El minibus yo, no? Y también podría ser pues aquí El mejor voceador de La Paz Que usted ha visto A ver, a ver Mostrale, mostrale ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver la ceja! ¡A ver, a ver, a ver la ceja! Para más clientes Bueno, ya está bien A ver, está parado el minibus ¿Puede ser una idea, Alejandro? Sí, sí, eso Entonces, yo Cuando usted quiera Vamos a empezar ¿Ahora mismo? Sí Estoy seguro Claro que sí Yo me comprometo Que va a estar todo bien Pero lo vas a cuidar bien Claro Yo me comprometo Vamos a cuidar bien Y él no se preocupe Va a estar ahí nomás Seguro, él Se le porta bien, ¿no ves? Sí, sí, sí Eso es bueno Es una persona Mire cómo está Por favor, confía bien Ya Así Ya Cuídalo mucho Gracias, don Genaro Muchísimas gracias Como siempre No lo voy a decepcionar Y a él vamos a verlo Pues todavía no sabe manejar bien Pero nos va a ayudar ahí Para cuadrar los pasajes Porque vos sí, está bien Voy a hacerlo bien, don Genaro ¿Cuánto se pasa ahí? Dos bolivianos Ya sabe A la ceja A la ceja En la noche 1.50 Ya Está bien Muchas gracias, don Genaro Hasta luego Desde adelante Para vocear A la nueva vocear Vuelve adelante Se está bien Se está yendo bien Hermano Ya Acordes ahí El pasaje Si es el atrito Creo que el pagar ¿Qué? ¿Vas a dar Una hueva de eso Vamos ya Pasamos y Pasajitos Alístanse Muchachos Por favor Soltitos Se lista, un cambio de 10, no tengo así que moneditas nomás por favor. Moneditas nomás ya. Perseja, 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 Perseja. Sega Pérez, uno sube. Ya vas a tener que esperar vos también. Listo, sube, sube. Suba, suba, suba. Aquí tengo un hito, suba, suba, suba. Vamos, completo. El mejor equipo, cuánto hay, cuánto hay. Cacho. Ahí estamos hermano. Veinte meses. Veintitrés, veinticinco hermano. Estas c***** ni quieras sirven para manejar un minibus. Encima felices con un miserable minibus. Con este estúpido auto. Como si fuera gran cosa. Hermano, lo vamos a lograr. Somos el mejor equipo, somos el mejor. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. No, 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 te acuerdas? Te acuerdas de la estrategia? No, 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 no. Hay que dejar que los pasajeros elijan su... Señoras pasajeros, muy buenas tardes. Aquí es un minibus. Donde nos importa a nosotros qué es lo que piensen nuestros clientes. Así que vamos a dejar que ustedes elijan la música. ¿Qué música quisieran? Unos cumbiones. Ya. ¿Todos quieren cumbio? Sí, sí, sí. Unos cumbiones entonces. No, no. ¿Qué quisiera ustedes ayer? Morenada. No, morenada. Morenada, no. Morenada. No, morenada. Cumbia, morenada. Cumbia, morenada. Cumbia, cumbia. Morenada. Oye, no vance. No vance. No vance. No funciona, ¿no? Ya, no meteremos que... Y ponen nomás vos lo que quieras, cumbiente. Cumbianada. Cumbianada. Al menos yo tengo un trabajo de verdad. Donde me quieren. Y voy a ganar muchísimo. Muchísimo más que ustedes. Pueden estar acá matándome todo el día por dos pesos. Cumbianada. Cumbianada. Joven, su cambio. Gracias, gracias, gracias. Pasaje, por favor, joven. Un pasajito. 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 Pasaje, joven. Tenemos el pasajito de sugerencias, ¿eh? Para ver. Pueden escribir ahí. Eh... Su mensaje. Y pueden dejarlo. Para poder decir cualquier cosa, ¿no? Acerca del olor, la música, lo que ustedes quieran para mejorar el servicio. Oye, pero yo hubiera puesto hermano su estrategia y te hubiera dicho ya, ¿qué onda? Que te habías metido con su chiquita. ¿Qué onda con la guitarra? Ay, ya me sentí. Alemosa. ¿Ella está buscando? Después, ¿eh? Ahora, ¿qué vamos a hacer, hermano? Está enamorado del Javier. ¿Que te gusta o es un ratito, hermano? No, un ratito nomás, hermano. No pasa nada. No, no te hablas nomás. ¿Y ella está tranquila o se ha enamorado? ¿Sabes qué? Está enamorado, hermano. No. No, hermano. No hay nada peor que una mujer de especial. No seas sonso. ¿Sí? Claro, hermano. ¿Cómo pucha? No seas sonso. ¿Qué te he dicho? Llora. Tienes que desenamorarla de alguna manera, hermano. Porque si la dejas así, las consecuencias pueden ser terribles. ¿Locas son? Hermano, si te contara. Si te contara. Si te contara. Ay, bebé. Te voy ya. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué? Tenemos que hacer que la decepciones, hermano. Ahorita está enamorada. ¿Todavía sabe algo que vos no quieres más ver? Sospecha, sospecha. Gracias, mujer. Todo lo sabe, hermano. Y sí. Ya. ¿Ha pagado todos? ¿Ha pagado todos? Sí. Este no me hace falta de un cuachito. Ahorita vamos a hablar. Te viene, te viene, te viene. Hermano, estás en camino. Uy, 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 uy. Ya. Joven. Hola. Suelto para ver nomás. Ya me estoy preparado. Ya me estoy preparado. ¿No ves? No olvides, suelto. Ya, escúchame. A ver. ¿La vas a citar? Hermano, ¿y qué es lo que le gusta de vos, hermano? No sé qué te ve. No. Mejor no me digas aquí. Ya. Hay niños aquí. ¿Va por ahí la cosa o es romántica? ¿Qué? No, va por ahí la cosa, hermano. Ay, pues, va a ser que decepcionar. No, oh. Claro, es que eso no puedo. Tranquilos. Van a disculpar, muchachos. Mil disculpas, señor. Mil disculpas. Acá. Somos un minibus. Mil disculpas, señor. Mil disculpas, por favor, jóvenes. Devolvele, devolvele 50 centavos al señor que estaba... Se había chocado. ¿A qué se le cao ya? En vez de estar hablando, debería... Ahí está. Ya vamos a hacer la devolución de 50 centavos, señor. ¿La vas a devolucionar, hermanito? Por la molestia. Espera un cacho, ya lo borró. Pues, Duque. Ahí está. 50 centavos. Hermano. Esa es la culpa, señor, por haberse golpeado. Usted también se ha lastimado, ¿no? Se ha lastimado el pobre más, hermano. 50 centavos devolveré. Repito, ya. Vas a disculpar. Hace devuelto, feliz. ¿Están felices? Esa es la actitud de verdad. Te calles, hermano, con bachiche. Sí, te vas a doblar por allá, hermano. Ya, hermano, ya, ya. Es la ruta, la ruta. Oye, ya, ya. Entonces, ¿sabes qué? Tienes que decepcionarla. Es que ya no vuelvas a hacer eso porque peores. Peores. Tal vez nomás vos nomás te vas a emocionar. No vas a hacer bien las cosas. Pero, ¿sabes qué? Tienes que... ¿Sabes qué? Haz. La vas a citar y como que le vas a tratar mal, pues. Sí. Como, ¿sabes qué? Como para que se vuelva a enamorar del Javier. ¿Todavía no tienes al Javier ahí? Sí. Dos en uno. No te agarras su rabia y, de paso, le dejas a nuestro cuate con su chica. Hermano, pocha, qué lindos consejos. Tenía razón. Eso voy a hacer, pero... No estoy acostumbrado a que se defienden de mí, pues, hermano. . Por voces de mamón, vos prometes matrimonio. No mames. Elas es... Hermano, Voy a casarme contigo, hermano. Todo prometes, prometes, hasta que ya sea. Pero no, no. ¿Sabes qué vas a hacer, hermano? Ayer va a hablar mal de voces, bueno... ¿Ya? Es la amiga novia de la Andrea, le voy a decir, ¿sabes qué Andréita? En realidad, a través de la Andrea, ¿ya? Y después iba a hablar, puta madre, ya juega, puta mujer, ya juega, no es para quedarse, así se va a desenamorar, y a las chicas no les gustan los que están con varias mujeres, los mujeriegos, en cambio el Javier, que es una persona completamente consecuente con lo que quiere y todo, le va a gustar y se va a quedar, y ahí vos, te lembras. Hermano, me voy a seguir tus consejos, porque ya no quiero estar con mi cara, chame. Yo me voy a arrepentir, que no te hagas pegar con el otro y las otras cosas son peores. Sí. Así que ya, hermano, eso vamos a quedar. Vamos, 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 mira. ¡Eso es! ¡La pelea, la pelea, la pelea en la ceja! ¡La pelea, la pelea, la pelea en la ceja! Un lugar donde me quieren mis compañeros de trabajo y me valoran. Bueno, no importa que no haya compañerismo. Es un lugar donde voy a poder surgir como tiene que ser y pisar estos dos insectos. Me los vas a pagar, Alejandro. Tú y el Yajuitas los van a pagar. Un par de fracasados. Agárrense, por favor, vamos a entrar a zona turbulenta. Por favor. Zona de turbulencias. ¡Eso! ¡La Pérez! Calle de piedras. ¡La pelea, la pelea en la ceja! Tranquilos ya. ¡La pelea! ¡Tepasito! ¡Cuidándolos! ¡Depasito, despasito! ¡A la pelea, a la pelea en la ceja! ¡Ya sale, ya sale la pelea, a la pelea en la ceja! ¡Sube, sube, sube! ¡Puera, para, para! ¡Sube, sube! ¡A la pelea, a la pelea, a la pelea, a la pelea en la ceja! ¡No me escuchan, oye, es más fuerte! ¡Me quedo! ¿Vas a bajar? Ya. ¡Vaya, vaya, joven! ¡Ese paseito! ¡Sí, ya lo voy a cancelar, la cancelo, Javier! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Muchas gracias por su preferencia! ¡Gracias, gracias! ¡Que lo vayan bien! ¡Que lo vayan bien, hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Bien, duro que se hagan bien! ¡Pero, espere! Sí, que va a pasar Juan. ¿Quién era pues? No sé, era muy loco. ¡Pero apaga, apaga, apaga! ¡Apaga por su acaso! A ver, tú se veré, hermano. Me le veo cara de conocido a este. ¡No loco se va a bajar, hermano! No, no, no lo estoy viendo. No lo estoy viendo, hermano. ¿Quién es tuya? No sé, no estoy viendo las monedas. A ver, me llama la atención, hermano. ¡Ah, es el Iván! ¿El Iván la vecino? ¡Ah, es el Iván! ¡Ah, es el Iván! ¡Ah, está sin cola! ¡Ah, es el Iván! ¿Qué le vamos a estar? No, 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 no. ¿Sí? No pasa nada. Sí, 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 ya. ¿Sí? Ese lo tenemos jugada, hermano. Más bien, no hay que actuar y sin nada, porque el c*** te va a hacer un video, hermano. ¿Te ha contado? No. Tengo un plan. A ver, a ver, a ver, ¿cuál es, cuál? Le vamos a hacer un video, le echale ya, pues, hermano. Digo, al Javier, hermano. Ajá. Un video le vamos a hacer. Y en ese video le vamos a mostrar a su papá. ¿Sabes, hermano? Te vas a matar. Te vas a matar. Te vas a matar de un sopapo, hermano. No, 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 no de eso, hermano. Vas a destrozar a ese p***. Pero si quieres, yo lo bajo. No, no, hermano. O sea, es que peor, porque igual se van a quedar su papá. ¿Sabes cómo es? Ah, el viñito es. Sí, la fresa es. Y además, ni siquiera va a aceptar su culpa. Pues, sería bueno tener su culpa, ¿no? Entonces, vamos a hacer que pise el palito. ¡Pam! Lo vamos a filmar aceptando. ¿No? ¿Sabes que va a haber nuestro cuate otra vez? Y ahí le vamos a mostrar a su papá, hermano. Su papá le va a guasquear, hermano. Le voy a pedir yo permiso para poder... Solicito permiso para disciplinar, hijo. ¡Ya! ¡Oye, qué buena idea, Ali! ¿Lo ves? Si no nos vamos a hacer mala sangre con Don Genaro, hermano. Imagínate, ahorita estamos como reyes, carajo. ¡Puta, hermano! ¡Estamos sacando bien! Pero, hermano, no me quiero enterar que estés robando otra vez. No, hermano. Te estoy diciendo, hermano. Aquí no vas a volver a subir nunca más en el minibus. Sí, robas, hermano. No nos vamos a volver a chupar. Nunca más en viernes. En sábado, sabes que siempre. ¡Ya! No, hermano. Ya he aprendido. Vas a disfrutar, ya he aprendido. Ahora estoy trabajando con todas las ganas. Eso, eso. ¡Vamos! ¡La pera, la pera, la pera y la ceja! ¡A la pera, la pera, la pera y la ceja! ¡La ceja en directo, la ceja en directo! ¿Sube? No. No sube, hermano. A esta van a subir, a esta van a subir. Sí, sí, a esta van a subir. Y los otros van a volver porque les hemos atendido bien. Eso sí, mamá. Eso sí. Es cuestión de marcas. ¡Eso! ¡Ey, sube uno! Silvita. ¡Sube, sube! Bésame. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Y no pares hasta que se entere. ¡Ey! ¡Bésame! ¡Hola, Sofidita! ¡Hola, Ale! Oye, ¿por qué estás tan alta? Porque estoy ¿Sabes qué? El otro día que te he visto, quería Ale, este Ay, tengo que irme a mi casa Ay, había estado debajo de la cera Ya, ahí estamos más pareja Sí Oye, ahí estoy andando a tu casa Entonces no tienes nada que hacer Ah, no, pero ahora tengo que irme a mi casa No, 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 ¿sabes qué? Nos tomaremos un poquito de tiempo Y yo te llevo a pasear un ratito Haz donde quieres ir Te voy a llevar a un lugar bien Un ratito Ok, vamos Pero un rato Un ratito, nada más Un ratito Cuarto Eso ¿Puedo ir al medio? Claro ¿Por qué hace frío? Todo lo que hace frío, Ale Sí, sí, sí Yo te creo Oye, estás bien bonita Sí, yo siempre ando así Nice Con qué confío ¿Estás con el mismo del anteriormente? Ah, sí, sí Pero tengo varias poledas De la misma clase No te voy a leer Me voy a leer Ya no Yo no es lavadita, ¿no? ¿Vos me lo lavadíes? Ay, no, mira Me guste esas cosas Ah, no A mí me tienen que poner embriada Pero debes tener lavador En tu casa, ¿no? Sí ¿Ves? Estos asquerosos vienen a hacer aquí sus porquerías ¿Cómo está? No, 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 no No, no, espera un ratito ¿Cómo es posible? Señorita, ¿cómo está? Buenas, buenas, ¿qué pasa? ¿Y usted? Está haciendo sus porquerías ¿Porquerías, señorita? ¿De qué está hablando? No, yo estaba aquí, estoy solo en el minibus ¿Cómo que no? Se estaban moviendo ahí Aquí vienen estos a hacer sus macanas No, 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 ¿de qué está pensando? Ya no sea malpensada Estaba yo solo que estoy jugando con mi celular Y a veces, pues, bailo, escucho cumbia Y no hay nadie ¿En serio? Voy a ver ¿Cómo es posible que vengan aquí a hacer sus cosas? No hay nadie ¿En serio, señorita? Pueden ver Mire, estoy yo solito Aquí No hay nadie Solamente yo No lo puedo creer Hace un momento Yo he visto Así que se estaba moviendo Sí, es que yo bailo, pues, cumbia Y ahí, obviamente, pues, se mueve también ¿Esta me quiere tomar el pelo? ¿Cómo puede ser? Vea, adelante Tampoco hay nadie Y esta Es la cartera de mi hija Es su cartera de mi hija Usted es un maleante No, 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 señorita Lo que pasa es que sabe que su hija ha venido aquí Ha estado y se ha olvidado su cartera Y yo justo se la iba a llevar igual a su casa Porque, obviamente, pues, soy vecino, señora Siempre la honradez ante todo La honradez para usted Claro Pero para mí, no ¿Por qué, señora? Yo la iba a llevar ahí Tampoco la ocultaba, estaba ahí No, usted Ya hace tiempo que estoy viéndole ahí Con malos ojos Porque está el que quiere prender a mi hija, me parece No Y le voy a decir algo bien claro Y escúcheme bien Usted no le queda a su nivel de mi hija, por favor Sí, sí No quiero que le esté yendo detrás de mi hija Yo sé Yo sé, yo sé, señorita Le queda muy grande mi hija No lo digo por la estatura Lo digo porque es superior a su persona Usted no vale ni un soberano comino Yo más o menos estoy como a su altura Chiquitito No, tío, señor Lo único que le pido es respeto Aunque a mí no me respeto A mi hija sí Sí, no, no, sí, señora No se preocupe A mi hija sí Sí, sí, sí ¿Está claro? Sí, señora Por favor No se preocupe Porque ahorita me da ganas de darle uno Bueno, a usted también ¿Por qué, señora? Pero yo le iba a... No se preocupe, señorita Me voy a ir nomás tranquila Pero yo lo llevo a la cartera Gracias, señora No, no, no ¿Pero qué es eso? Creo que estoy viendo Una bota de hombre Ah, sí, sí De hombre Lo que pasa es que El boceador está aquí comiendo Qué guarito Y sus... Son las manchas que tiene usted Esa es de mi novia Señora De mi novia que me ha visitado ¿No será mi hija? ¿No será mi hija? ¿Acaso su hija tiene pie de hombre, señora? No, mi hija es una princesa Por favor No se pase Tampoco se pase Esa es de listo usted Es el boceador nomás Tenía que ser don Alejandro Gracias Gracias Que le vaya bien Hasta luego Cuídese Oye Casi, casi, casi Casi nos pesca tu mamá Espérate, espérate No te muevas No te muevas No te muevas Está bien Ya está yendo Ya está yendo Ya está yendo No, Alejandro Mis botas están de moda Y por eso son así Claro, claro Es que yo no sé de moda ¿Qué voy a decir? ¿Sabes qué? Ven, papi ¿Papi? ¡Mi hija! ¿Cómo que tienes una hija? Tenía que recogerla a mi hija Alejandro No, 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 no 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 Ay, Dios ¿Qué fue eres así? Con tu hija? Ya no sabía que tenía hija Vamos, no, no Es que ya trabajamos Estadita Ay 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 hijita que no no me olvido de ti lo que pasa es que te lo estaba consiguiendo una nueva amiga sí está aquí mira ella es sofía se los dan ella es una bruja y te quiero convertir en cerdo es que estoy comiendo mucho hijita pero a ver, salud, saludale hola, ¿cómo estás? ella tranquila hijita, no te pongas así ¿qué pasa? ella es buena persona ¿quién te ha dicho que me quiere convertir? ella no quiere estar con ella se llama igual que tu muñeca no, es una muñeca grande, ¿no? sí, soy como una super muñeca ajá por eso soy una super muñeca vamos tío a tu casa de paso gracias ven hijita, mira ya tengo un minibús ay, qué bonito ¿qué te parece? bien, ¿no? tú vas a viajar a mi lado puedes subir ¿qué te parece? mira, con cuidadito, cuidado del volante eso andaste en medio vamos a viajar con la super muñeca ¿ya? listo, vamos quiero que se vaya atrás para que veas que es buena la muñeca la super muñeca gracias pero qué va, ¿qué trae? eso muy bien ahora sí son los dos ¿qué? vámonos eres la copiloto y nos vamos por primera vez en el minibús ah, hijita quería ver contigo ¿de qué? lo que pasa es que no me ha parecido bien que le trates así a la Sofía a la mía sentado ¿por qué la has tratado así? ¿qué ha pasado? no, no apretó a grabar no hay poder en este mundo que me vaya a hacer firmar un contrato ¿para nada? no realmente a 200 pesos ¿a qué hora tenemos que estar mañana? esa es la actitud esa es la actitud muy bien qué lindo coche sí, mamita y te ha acogido hijo mamita me ha dicho puedes hacer lo que bueno, las carreritas así que yo quería pues pedirte que seas mi pasajera de honor ay, ¿qué te pasa hijo? ¿pero es como a su hijo? pues lo voy a acceder a mi hijo no, no, no hijita, ¿cómo pues? ¿aún me puede estar haciendo problema tu mamá? ¿cómo te vas a estar ahí ofreciendo a mi hijo? no quiero yo tener problemas con tu amigo con tu mamá de mi amiga es buen chango yo también bueno chango ah, no, está bien pues pero tiene mi hijo pues sus pretendientes ¿pero tú crees que a Lali caiga con eso? ¿con masajes? todos los hombres ah, sí todos los hombres traen por lo físico ay, no sé Lali es tan raro pero ya o sea, no la pierdo intentando digamos intento todo sí, espérame pero, por favor yo no soy la encargada de este día Dios mío ¿dónde estoy? ay, me da miedo ay, qué barrio más peligroso Dios mío ¿dónde me metí? no sé qué hacer ¿dónde será? ay, se me roban mis cosas ay, Dios, qué miedo ¿por qué te metes a esto, Lucía? ¿por qué? ¿por qué? qué miedo ¿dónde estará mi amiga? no sé la vista creo que es ella sí, ella es ella es la que está ¿ella es? sí, sí, sí no, 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 no no puede ser ella porque yo la he visto a esta chica ella es la chica del alto la que se ha perdido y luego se ha colado con nosotros y no, 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 no ha venido como una gata buscó nada y no se le ha despegado al Alejandro no se quería ir ha comido con nosotros no, y olvídate no, 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 no vieja, el Alejandro está pampabeando pero ahora, ¿qué voy a hacer? no le voy a despechar a la puerta no no, no necesitamos lo de los masajes sí, es re urgente porque ella es la gente que sé, que sabe hacer sus masajes así que hazla pasar pero ya no le digas nada está como si nada ya, ya yo vuelvo a disimular sí, ya, ya sí, no, no, no te preocupes abríle te veo bien corazón entra hola, hola ay, qué lindo tu cuarto sí, es bonito interesante, ¿no? de verdad qué lindo súper acogedor hola hola, ¿cómo estás? hola bien, gracias ¿me puedo sentar? sí, claro seguí, seguí ¿cómo estás? sentíte en confianza estás en tu casa ¿te conozco? ah, sí, sí creo que nos conocimos en el alto ¿te acuerdas? estabas un poquito perdida vos estabas con un moremito alto que tenías su hijita creo, ¿no? sí, sí, sí sí, yo estaba con ellos y creo que vino tu mamá tu tía ay, no lo recuerdo era un poco intensa ah, sí de verdad, no es que ese día estaba con muchas cosas qué bueno bueno sí tranquila ya bueno, chicas ¿qué tal si comenzamos? ¿cómo es eso de los cursos de los pasajes corporales? ¿de qué trata? ¿qué hay que hacer? bueno, chicas yo cobro 500 bolivianos ¿qué? ¿tan caro? ah, sí pero está bien no te preocupes yo voy a pagar buena ya, empecemos ya a ver vení poníte aquí ya les voy a enseñar lo que pasa es que nosotros tenemos mucho estrés generalmente se nos acumula todo el estrés en los hombros o sea que cuando ustedes empiecen a hacerle masaje ya sea a alguien o sé agarren y siempre giren así giren y aquí es donde se concentra todo lo tenso que tiene uno entonces aquí tenemos unas bolitas tienen que ir girando y agarrando de a poco de ahí van aquí al cuellito porque esta parte es intensa es bien tensa y esto va así y con eso le va a reducir el estrés claro eso va a reducir el estrés y para todos es igual para los hombres y oye ¿para qué funciona esto que trajiste? sí esto ¿no es más fácil con esto? lo que pasa es que esto es para alguien que todavía no es experta y que no como nosotras claro entonces esto es buenísimo porque te ayuda a hacer los masajes igual rico obviamente yo prefiero con la mano porque uno mide bien las cosas y mide cómo hacerlo a cambio de esto tiene su intensidad pero es buenísimo o sea sirve sirve para las personas que realmente no son expertas adiós ay 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 y para todos bueno te estaba preguntando hace rato no me has hecho caso ¿para todos es igual o para los hombres es algo diferente? ¿cómo? como diferente o sea tal vez hay otras maniobras de usar las manos para los hombres ay chica yo no estoy aquí para enseñar masajes eróticos perdón es que es medio desubicada pero tal vez no sé algunas otras técnicas ¿no? ¿qué dices tú? ¿por qué te interesa eso? pero oye ¿por qué me estás preguntando? porque es algo de lo que quiero saber de preguntame a ver lo del yahua sé que me estás preguntando por eso seguramente pero a ver contanos del yahua sí bueno vamos por ahí nomás no sé tengo que pensarlo todavía ¿la relación? no sé si se va a dar ¿la relación? ¿la relación? ¿la relación? no solamente es que más o menos que más o menos estoy tranquila ¿sabes que saliste? ¿por qué te saliste? ¿por qué te saliste de los cursos igual? es que presupuesto pues todo un poquito caro y justamente estaba sin trabajo así que ¿pero qué vas a hacer con el yahua contanos voy a ver voy a ver en sí es que no está todo seguro ¿no estás muy segura? no, no, no falta unas cosas ¿cuánto tiempo vas conociéndolo? recién que es un poco raro cuando lo sientes segura y tú Lucía compárenme ¿tienes chico? ¿sales con alguien? ¿estás con alguien? ¿cuántos chicos has tenido? no bueno bueno sí digamos o sea no es que tengo chico lo que pasa es que estoy hablando con un chico que es muy muy tierno es muy detallista o sea está encima mío ahí diciéndome que preocupado por mí ¿qué hago? me quiere recoger me quiere ayudar todo el tiempo está ahí de verdad creo que creo que es un muy buen chico pero no estoy segura pero ¿por qué no te arreglas con él? o sea ¿por qué no te arreglas con él? si es con él si es tan perfecto mira me hablas súper lindo de él o sea deberías no sé no deberías pensarlo es difícil encontrar a alguien así tan caballero sí pero es que lo que pasa es que tengo muchos problemas ahorita con mi tía y no tengo tiempo para estar pensando en esas cosas por eso es que todavía está como que ahí digamos ah pero no deberías perder la oportunidad o sea una pareja siempre es un apoyo y tal es tú y más si tienes a alguien ahí a tu disposición no sé deberías estar con él no perder el tiempo ¿no? ya chicas volviendo al tema solo se necesita esta maquina no es otra cosa más con esto pueden hacer los mejores masajes sí sí pero entonces ¿no te vas a arreglar con él? no sé tengo que ver cómo se sigue comportando porque a veces los hombres son de los que son así 100 puntos pero después van cambiando entonces hay que ir viendo y ahorita tengo muchos problemas como para estar pensando en eso o estar arriesgándome digamos sí pero yo creo que tus problemas serían más fácil que en esa alguien ¿no? y quería preguntarte ¿y ese chico que fue con nosotros con el pollo y estaba con su hijita ¿cómo están ellos? te cuento que ya vinimos juntos vivo en su casa bueno bueno vivo en su casa y como que no sé estamos más juntos que nunca todavía no es algo tan formal pero imagínate ya vivo en su casa con su hijita con él prácticamente es casi ¿tú cortas o? ¿tú cortas o? con su mamá igual todo bien qué bueno sí ojalá ojalá se concrete no ya viviendo en su casa ya eso me venía en serio digo sí ojalá sí que pensar de eso voy a ir no más bien sí voy a ir ¿sabes? quería preguntar más sobre las clases o sea ¿qué más se usaba aparte de eso? chicas hay dos maneras de hacer masaje una que es la tradicional la que yo les digo que para mí es la mejor porque es la más natural y es con un aceitito de ahí te lo frotas en la manito y simplemente agarran y lo frotan así con el dedo porque uno tiene de tanto estrés que tiene a diario uno le crea nudos en estas partes y es lo que más duele entonces al hacer esos masajes obviamente duele al hacer los masajes pero descontractura y eso te va a ayudar a estar más relajada que es lo que normalmente todas las mujeres y hombres buscamos ¿y eso para qué sirve? y tengo esta maquinita que para mí es la opción B porque es cuando una persona no es experta en hacer masaje y ahorita a ver ¿quieren que las pruebe? y a eso también se le pone ¿en ti? ¿en ti quieres le pruebe? no, en ella para que vean y no necesitas aceite la verdad porque esta maquinita puede estar encima de la ropa tranquilamente y te va a relajar la ropa ¿que otro servicio más tienes? Generalmente estos son los más importantes Porque esto es lo que hace que el hombre o la mujer Les guste, digamos Se relajen generalmente O no sé, vos decime cómo te estás sintiendo Yo creo que si me compran esta maquinita Les doy su certificado Para que ya al fin sepan Al fin salgan como masajistas profesionales ¿Cuánto les costaría todo? Bueno, lo que es esta maquinita Cuesta 800 dólares ¿Cuánto les costaría el certificado? Sí, yo te lo voy a probar ¿Ah, sí? Entonces, está bien ¿Podrías hacernos una maquina y los certificados? Claro Aquí tengo Yo les hice a ustedes por si se animaban ¿En serio? Y este es el mío, digamos Claro, porque yo ya salí profesional Y no sé, aquí tengo el de ustedes ¿Por quién es esto firmado? ¿Por quién es esto firmado? Por mí Pero tu firma vale tanto Sí Claro, porque a mí me costó harto los cursos O sea, bueno, ahorita no tengo Ahorita no tengo como inyectivo Pero no sé si podría hacerme tus datos Y te hago la transferencia Claro que sí Te lo mando por WhatsApp a vos Y a los saludos Ay, que me vea la transferencia Sí, se ve increíble ¿Y por qué está balado? ¿Perdón? Está balado No necesitan tus preguntas No, no te preocupes Con esto está bien Entonces te hago la transferencia, ¿te parece? Sí, está bien Ok Y bueno, este, creo que ya me tengo que ir Sí, sí es dicho tarde, ¿no? ¿Cuánto ha pasado? Rápido pasa la hora, maldición Además, tenemos que ir a ponerle práctica esto Sí ¿No quieren que las acompañe para guiarlas? No, 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 no Estamos bien ¿Estamos bien? ¿Fegura? Sí, sí Ya, ya, ya con esta clase ya quedamos ¿Entendieron bien? Sí Un gusto verte Betsy, de verdad Muchísimo gusto Me alegro mucho Y espero que estés bien vos igual Sí Y me gustó mucho Saludamelo al morenito y a su hijita Y espero que lo de ustedes se concrete Sí, sí, ya lo van a usar Y bueno, les debo todo De verdad, ustedes son gancheras Ya lo van a hacer bien Sí, ¿no? Con esto No les va a fallar No, ustedes están ya 100 puntos Con su promo y todo Así que certificado Gracias Y estén bien, chicas Chao, chao, chao Fíjense Bueno, haces el camino, ¿verdad? Sí, sí Sí, ya, bye Súper Chao Nos vemos Ya, entonces vamos Ay O sea, cree que le voy a estar mandando saludos a Lale de parte de ella Bueno, ya Ahora vamos Ahora, ¿qué vas a hacer? Ah, tienes que irlo, ¿eh? ¿Dónde? Sí Ahora solo tengo que comprar el aceite Oye, ¿puedes ir conmigo? Por favor Es que me voy a olvidar algo Y así Si estás cerca, te voy a poder preguntar ¿Puedes hacer tus cosas? Sí, en mi cuarto En la cocina No, por favor Tienes que ayudarme No seas mala amiga Ya, vamos a ir Además te he pagado el curso Ayúdame Ya, ya Solo para ti Ya Es por lo que conseguir el aceite Y cualquier cosa que se me olvide Te pregunto Ya, espérame Así que habrás aprendido bien, ¿no? Así Ya Vamos, vamos Cono 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 Ay, qué día Cinco intentos Pero ya tengo el video Maldito Iván Ni siquiera se lo puedo mostrar a tu papá Se le rompería el corazón a tu género Saber que tiene un hijo Que es tan asquerosmente desleal Bien, Javierito Me has demostrado Me has demostrado, carnal Me lo voy a guardar El video para cuando Para cuando lo necesite ver Volveré a ver Estás exagerado Pero no te acuerdas Que sí, me acuerdo Pero no voy a decir nada Pero di, pues, di ¿Qué hemos hecho? Di ¿Qué cosa? Di, di que hemos hecho Ya, va Me estás dando miedo, viejito Calmar Ya, ya No toques nada ¿Qué cosa? ¿La de minibus? Sí, ¿qué hemos hecho? Di, pues No, no, no No tengo que decirte nada Tú lo sabes bien No, no, no No lo sé No me acuerdo bien Dilo, dilo A ver, dilo Me quiero acordar ¿Qué? Lo del motor Lo que cagamos el motor Lo que al final Chocamos el auto Para decirle a mi papá Ah, eso Sí, eso No me acordaba Eso ¿Qué estás viendo? Qué amor Mira ¿Qué vas a estar en la vida? Bien ¿Qué estás viendo? ¿Por qué estás viendo? No, 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 no Cositas ahí de De No sé De trabajo ¿Por qué no me quieres contar? Si te lo cuentas todo Perdón, tóxico Te diré ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes otras mejores amigas A las que le contas? Amiga, tú eres mi única amiga en la vida Aunque el viejo Haces más una amiga Con el viejo Ya ¿O estabas hablando con la Sofía? ¿O con otras mujeres? He hablado con la Sofía hace una hora Pero te diría Nomás que ir a ver el chat Igual puedes revisar Todo lo que te pasa, amiga Estás rara No, no, tranqui, tranqui ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y todo eso Todo bien ¿Vos? ¿Cómo has estado? Bien, igual ¿Sí? Ay, creo que estás súper estresado ¿No? ¿Cómo te ves? No has tenido muchas preocupaciones No He tenido Pues sí tengo que ver Lo de mi Voy a ir a cocha Ah, no te he dicho, ¿no? ¿Ah, te he dicho? Sí, me has dicho Pero se ha pospuesto Ahora otra vez Sí, sí, sí Con el que se pospuso En la licianita En la licianita Ah En tu mamá Pero ya tengo fecha ¿Sí? Sí ¿Cuándo te vas? Como te había dicho, ¿no? O sea, nos hemos Hace unos Tres, cuatro días Ah, sí Como yo igual Tenía que ir ¿Ah? Sí, igual vas a ir Sí, sí, sí ¿Vas a ir? Sí, sí, sí Pero, no sé Creo que estás Bien estresado con eso Lo de la licianita Oye, lo que ha pasado Con el minibus Y todo esto Lo que has tenido Sí La verdad es que sí Estás bien tenso ¿No? Estás bien Contracturado De aquí Ahorita es la bola Contracturado Eres bola Es que no me insultes No te estoy insultando Es un término De masajitas ¿Bolas? Contracturado Tienes una bolita De estrés Ah, oye ¿Sabes de términos De masajista? Obvio ¿Por qué? Porque he pasado Unos coros Y se llama Un certificado ¿Másajista profesional? Sí Yeah Board of Supervisors Sí Oye, no sabía Estoy aprovechando Mi tiempo libre Ah, contra ¿Qué qué? Contracturado ¿Contracturado? ¿Estoy contracturado? Sí ¿No quieres que Que te hago Un masajito? Ay, creo que Para que te duermas más ¿Un masajito? Tranquilo, sí ¿No vas a cobrar? No, ¿cómo? Pues vas a hacer Mi primer masaje profesional Sí Ya dale Ahí nomás Me duerme Ay, no, no, no Échate aquí Ven ¿Cómo? Eh, pon tu cabecita No, pero al revés ¿Cómo al revés? O sea, de panza Ay Sácate tu gorrita Relájate ¿Así? Sí ¿Ves? Estás súper estresado Ay Ay Y tenso Es normal Por tu trabajo Además te ayuda mucho Ay Porque así Cuando estás más relajado Y sin tanto estrés Trabajas mejor Y ganas más dinero ¿Ah, sí? Sí Deberías dejar Que te haga esto Más seguido Ay, eso sí me interesa ¿De verdad? Más dinero Ay 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 Qué delito ¿Ves que te hace bien? Sí Siempre Ay 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 Qué delito ¿Me has olvidado? No Ah Tan polera ¿No? Si no la vas a ayudar Ahora sí Te voy a descontracturar Tu espalda Sí Puedes Tomar aire Y lo vas a ir soltando Lentamente Ya Ay Perdón No querías No trajes Tu espalda Ah Es que He aprendido En En ese curso Con Ah Justo la volví a encontrar A la chica Del alto A la Lucía Ella me dio el curso ¿Lucía? Sí Es Profesora de Masajes Oye ¿Tienes un grado? Sí Nos hicimos amigas Y ya nos contamos todo ¿Puedes creerlo? Es mi amiga No sé ¿En serio? Sí Rara eres Cuando tienes amigas No quieres ni siquiera Que les hable Algo así ¿Me vas a dar su teléfono? Ah Oye ¿Por qué no te sacas La polera Para que te haga mejor Y así yo traigo Un aceitito Para hacerte mejor? Sí ¿La polera? Obvio Así se hacen los masajes En toda tu espalda ¿No es el rarito Entre nosotros Que estoy sin polera Y vos aquí No es masaje Es algo súper profesional ¿Eh? Sí Además me ayudas A practicarlo en mi curso A ver ¿Por qué? Está bien ¿Se siente bien Con el masajito? Pero date la vuelta ¿No es en serio? Igual te voy a ver Sin polera Pero solo la espalda Pues No voy a dar la vuelta Ay Ay ¡Suscríbete! 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 Ahora sí. Es mejor así. Ay, sí, se siente bien. Ah, sí, pues hemos pasado de esos cursos en la casa de la Betzabel. ¿Y cómo está tu mamita? Ah, bien, bien. Mi mamá está feliz, está tranquila. He ido a visitar el otro día. Nos ha visto un ratito. Pero está tranquila de que esté aquí. Confía mucho en ti, en tu mamá. Sí, creo que confía más en ti que en mí, ya que te quiere tanto. Sí, ¿no? Me encanta que me diga, oye, te cuento pues que igual ya estaba hablando con... O sea, que ya me duermo porque tengo que hablar con el Javier. ¿De qué tienes que hablar con el Javier? De Betzabel y el Yahuas. ¿De qué? ¿De Betzabel? Ajá, sí, es tu vida, ¿no? Sí, pero ¿qué pasó con Betzabel? Ay, el boloso, tu vida, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Tú vas a ver, ¿qué te haces? ¿Cómo se protege, entier? ¿De qué? Es que el Javier se ha enterado que estaba con el Yahuas, ya. Ahora no quiero que se maten entre los dos, tengo que hablar con los dos. ¿El Yahuas, Javier? No, 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 nada que ver, debes estar hablando de otra Betzabel. Es la única Betzabel en el barrio. No, hay como tres. No, es la única, además es ella. No, no creo que sea ella. Ay, Lucha, ni se imagina lo que se le viene. ¿De verdad? Ah, ¿sabes qué? Iré, iré, iré por el aceito y me he dejado correr en la cocina, ¿sí? ¿Ahorita vengo? Ya. ¿Me esperas? ¿No te duermas, sí? No, te prometo nada. Voy a tratar de mantenerme despierto. A ver. Ay. Ay, amiga, ¿me has comprado lo que te he pedido del aceite? ¿Qué? Ay, muchas gracias. Pero, me tengo que contar algo importante. Espera, me estoy ahogando. Ya. No, pero escúchame, es algo importante que me ha dicho el Alejandro. Ya, ya, déjame. Pero hazme caso, es sobre ti. Ya. Ya, el Alejandro me ha contado ahorita. Que el Javier y el Yahuas. Ya. Ya saben que tú estás con los dos. ¿Qué? Que ya saben que tú estás con los dos. Y ya se han enterado, ya se han dicho todo entre los dos. Así que ya fue tu mentira. Ay, no. Pero ya. ¿Cómo? Pero, a ver, explícame, cuéntame bien, cuéntame bien. Es que no me han contado bien. O sea, no me han contado bien. Ahorita vas a que me cuente bien. ¿Te cuento algo ya? No, 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 pero espera. Es que estoy en serio problemada. ¿Qué voy a hacer? Me ha primado. O sea, los vas a volar a los dos. Consigues a otro chico, chico de miles. No, pero, a ver. Ven, ven. Espera. Estoy en serio problema. ¿Qué voy a hacer? ¿Pero por qué sufres por el Javier y por el Yahuas? Ya, déjalo. Me tengo que apurar. Él está sin poleras. No, no, no. No, no, no. No, pero es que ven. ¿Qué me tienes que ayudar? No, pero, a ver, a ver, ya. ¿A quién quieres tú? A el Yahuas. Amiga, no te puedo ayudar, ¿sí? Ya. O sea, por lo menos el Javier te puedo entender porque el Javier te quiere, te cuida, tienes algo más formal. Pues no, pues ya, pues ya, pues amiga, ya. No puedo. Ya, iré, me apuraré, en serio, de verdad. No, a ver, ven. Ay, ya, 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 ya. Me tira tu vida, ¿no ves que yo? Ya estoy ayudando yo y a mí no me vas a ayudar. Ya, 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 tranquila. A ver, ya, si tú lo quieres a Yahuas, que no entiendo por qué, no sé por qué te gusta. Es que es muy picante. Ay, no, lo adora. A ver, él ya más es un borracho, la malintuosa al Alejandro, o sea, es un mujeriego. ¿Por qué te gustan los mujeriegos? Mira quién habla. No, es diferente. Es diferente, es diferente, porque el Alejandro es papá, está comprometido con eso, no está con nadie, además ya está formalizando una relación conmigo, es diferente. Sí, cómo no, pero ahora, este no es el punto, ¿ya? Me tienes que olvidar, parece que es un serio problema. Ya, pero ¿por qué no te quedas con el Javier que te quiere, que te va a perdonar, que está ahí? Porque ya, ya, es un mujeriego, molesta a todas, hasta a mí me ha molestado y te he dicho. Pero, pues, olvídate de él, no va a funcionar. Es que me gusta, ¿ya? Es que tal, ese es mi consejo. Ay, no, pero es que tal vez no. Recuperar algo, masajes. No sé, es que sabemos que todos los hombres caen en eso, ¿no? Sí, sí, pero yo tengo que hacer mi luchita ahorita con los masajes, ¿sí? Pero ya, o sea, habla con el Javier, ya, intenta con el Javier, ya, es lo único que te puedo decir. No, no quiero hacer, no quiero hacer, no quiero hacer, no quiero hacer, no quiero hacer agua, me necesito. Ya, pero ahorita no hagas nada de eso, ahorita apaga tu celular y desaparece, porque ahorita te va a llegar de los dos lados la reñida y los reclamos y todo, y solo te vas a hacer tratar mal de a gratis. Desaparecete unos días y ve quién te busca. Y mi consejo es que te quedes con el Javier, no con el Yahuas, a quien le vales tres pepinos, ¿sí? Ya. Ahorita le voy a preguntar bien al Alejandro como si la cosa, y vengo y te aviso, ya, porque tengo que hacerlo de los masajes, ¿ya? Ay, no, ya, bueno, ya, 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 ya. Oca. Nada nos detiene, solo el destino sabe bien por qué, solo el destino sabe bien por qué. Si yo te quiero amor, te quiero, te quiero, te quiero amor. Ay, a mí, eres mejor. Yo soy Lucía. Gracias. Hola. ¿Lucía? ¿Qué estás haciendo aquí? Es que no he dejado de pensar en vos, desde sabes que comimos pollo en el alto, no he dejado de pensar en vos. Yo también, ¿sabes qué? Incluso he soñado contigo, en mis sueños estás, y no sé por qué solamente te he visto una vez en la vida, pero, sabes que ese día te quería pedir tu teléfono y te fuiste con tu tía y no entendía todo, pero. Yo sé, pero si mi tía no me hubiera ayudado, te juro que yo te hubiera comido besos. ¿En serio te gustaba? Me encantaba. Pero yo no me di cuenta ese día, no sé, estabas como un poco rara, hasta tenías miedo de qué estaba pasando, pero yo. Ya no tengo miedo. ¿Cómo tienes miedo? Quédate aquí, ¿sí? Quiero presentarte a mi hijita. ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de ella? Sí. ¿En serio? ¿Te gustan los niños? Me dejaba pensar en ustedes dos, la verdad. ¿Era ella también? Es muy bella. Esto es demasiado perfecto. Eres perfecto para mí y me quiero quedar con vos toda la noche. ¿En serio? Yo quiero que te quedes aquí toda la vida. Yo quiero que te quedes aquí. Gracias por ver el video.